Gracias. 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 Asimismo, le recordamos que pueden ver esta instalación y las presentaciones que haremos a lo largo de todas las jornadas a través de una transmisión virtual en la plataforma de Renata y en el micrositio de nuestro evento. En nombre del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Función Pública y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, les damos la más cordial bienvenida a este segundo encuentro de la gestión del conocimiento, experiencias que generan valor público. Agradecemos su presencia en este evento y hacemos extensivo este saludo de bienvenida a nuestros expositores invitados, a todos los servidores públicos de las diferentes entidades que nos acompañan en el día de hoy, académicos, organizaciones no gubernamentales, entidades privadas y nuestros ciudadanos. Esperamos que este espacio de reconocimiento de entidades del sector público nos permita aproximarnos a diversas experiencias relacionadas con la gestión del conocimiento en el marco del modelo integrado de planeación y gestión. Los invitamos, por favor, para ponerse de pie con el propósito de entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. A continuación, procederemos con la instalación del encuentro por parte de los representantes de las entidades organizadoras. Invitamos al doctor Jesús Muñoz, asesor del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los Ángeles 시간 together... que se pase corriente aquí. ¡Buenos días! Bienvenidos a su casa en Mintic. Señor Viceministro, señores directores, amables, y queridos colegas, y participantes en esta semana. La verdad, mi misión hoy aquí es ofrecer simplemente un contexto rápido de lo que será la Semana de Gestión del Conocimiento y con algunos de ustedes tuve la maravillosa oportunidad de compartir hace un año precisamente la primera semana de gestión del conocimiento del sector público y probablemente valga la ocasión para decirles que durante este año hemos encontrado una serie de avances muy significativos, no solamente en el tema de gestión del conocimiento, sino también en el tema de lo público y básicamente para dar algunos elementos que pueden servirnos durante esta semana para el estudio, el análisis y probablemente para compartir las experiencias que todos nosotros tenemos el primer elemento es aceptar que hoy el planeta vive en un entorno de economía digital y en particular Colombia, inmerso en ese contexto de economía digital empieza a generar en el tema de gestión del conocimiento una serie de elementos que probablemente no éramos suficientemente conscientes o aún no teníamos muy claros el primer gran elemento se llama datos abiertos o la data abierta cuando tenemos una data abierta se impone un elemento adicional que se llama la analítica de los datos y en ese contexto el conocimiento que surge ya no es un conocimiento estático y fija es un conocimiento dinámico y flexible, es decir, un conocimiento que fluye probablemente cuando veíamos hace un año el ciclo que la Unión Europea nos había planteado de identificar, crear, almacenar, transferir, usar el conocimiento hoy se nos impone hablar de que además del ciclo hay dos procesos que aparecen como procesos impulsores del conocimiento humano el primero de ellos es el que conocemos como creatividad e innovación es decir, conocimiento flexible impone ambientes de creatividad e innovación continua es por eso que si bien existen una serie de elementos fundamentales en el conocimiento universal lo que también es cierto es que hoy estamos enfrentados a la necesidad de ser disruptivos frente a las realidades que estamos viviendo creo que no tendría yo que dar muchos ejemplos, todos los tenemos de situaciones que hoy en el planeta nos están hablando de paradigmas puestos en cuestionamiento o por lo menos paradigmas que se han replanteado y el segundo elemento además de la creatividad y la innovación es la construcción colectiva del conocimiento es decir, se impone en este instante no centrar la atención en el conocimiento per se sino en la capacidad de construcción colectiva que ese conocimiento uno genera y ahí entonces surge el verdadero para mí sentido de conocer que es aprender y esto nos lleva entonces a entender que en lo público el reto más importante que tenemos es consolidarnos como organizaciones que aprendemos a aprender constantemente porque de esa forma en lugar de estar solamente centrados en el ciudadano nuestra labor está impulsada por el ciudadano es decir, el ciudadano se vuelve protagonista y ser activo de la gestión de lo público y un último elemento que quiero dejar sobre la mesa es el ámbito de la generación y construcción del conocimiento cuando se inició la universidad por allá en Boloña hace varios siglos lo que se buscaba era que existiese una institución dedicada no solamente a transferir lo sabido sino a generar los nuevos saberes hoy sabemos también, valga la redundancia que las organizaciones humanas cualquiera sea la naturaleza que ellas tengan son generadoras de conocimiento continuo y permanentemente entonces, la materia prima de la transformación de las organizaciones es su capacidad de aprendizaje continuo y el conocimiento que fluye de manera permanente en todos los ámbitos de la acción para finalizar entonces data abierta analítica creatividad innovación disrupción nos imponen perdón, y trabajo colectivo construcción colectiva nos imponen un reto distinto al que seguramente teníamos hace un año y el gran reto es convertirnos en transformadores permanentes de la realidad no en aceptadores continuos de lo que sucede solamente sino en transformadores continuos de lo que sucede y ahí está el gran reto del líder tanto en lo público como en lo privado entender el liderazgo en este hábito como transformación y si el liderazgo es transformación está orientado fundamentalmente a lograr incrementar nuestro nivel de desarrollo tanto a nivel individual como a nivel colectivo como a nivel universal ya lo decía un autor muy reciente protágoras el hombre es la medida de todas las cosas tomando esa frase de protágoras no es tan reciente pongámosla hoy en la boca de su carrera y es la tecnología es un medio para que el hombre saque lo mejor de sí mismo y desarrolle todo su potencial nosotros somos responsables a través del proceso de gestión del conocimiento de hacer posible que mediante el aprendizaje continuo cada uno de los servidores públicos y de quienes hacemos parte del Estado saquemos lo mejor de nuestro potencial nuestro país lo reclama lo merece y lo exige muchas gracias invitamos ahora al doctor Nicolás Silva el viceministro encargado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones muy buenos días a todos un saludo muy especial en nombre del señor ministro David Luna doctor Carlos Felipe Prada subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística doctor Fernando Medina subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública respetados servidores públicos señores servidores del INTI amigos todos les damos la bienvenida a este segundo encuentro de gestión del conocimiento del sector público y comienzo esta intervención precisamente reiterando lo que es para este ministerio nuestro entendimiento del servicio público y esto lo ha dicho el ministro Luna en diversos espacios el servicio público es para nosotros el arte de servir a los demás y no la actividad para servirse a uno mismo esto marca muchas diferencias porque no solamente estamos pensando en nosotros sino que todas las decisiones que estamos tomando en el día a día afectan a todas las personas de este país y eso es una responsabilidad muy grande que nosotros adquirimos al ser servidores públicos por esta razón nosotros tenemos el poder de transformar y para poder transformar de manera apropiada nosotros debemos formarnos y debemos estar preparados para que a partir del conocimiento podamos tomar también las decisiones que sean más apropiadas para mí es muy importante entonces estar aquí presente no solo el nombre del ministerio sino como servidor público porque entendemos que la gestión del conocimiento es una pieza clave y es un aspecto que es fundamental para el desarrollo de las instituciones y por supuesto también para el desarrollo del país queremos seguir acompañando a las entidades ya no en dar el primer paso porque como lo mencionaba Jesús hace un momento hemos venido avanzando queremos que continuemos dando pasos adelante y que sigamos creciendo en este proceso que no es solo la identificación y la consolidación del conocimiento sino ir más allá y seguir sacando provecho del mismo en beneficio del país y es que desde este ministerio nosotros pues nos sentimos muy comprometidos con la gestión del conocimiento y con todos los procesos para eso pues constantemente estamos en una identificación y en la obtención de nuevos elementos que nos permitan tomar mejores decisiones a través de nuevas herramientas que precisamente se orienten hacia este fin prueba de ello pues hace parte también la universidad corporativa en la que ya hemos venido trabajando está muy alineada ya no solamente con nuestras necesidades sino que hemos identificado también un potencial importante para que otras entidades incluso puedan tomar ese conocimiento y eso que nosotros hemos logrado durante muchos años y poderlo poner al servicio de los demás queremos continuar transformando y compartiendo entonces este conocimiento hoy en día contamos con 600 personas que están inscritas en nuestra universidad tomando distintos cursos y queremos que ese número cada vez se eleve más porque entendemos que hay nuevas necesidades hay nuevos conocimientos que deben ser transmitidos y que deben ser conocidos primero por nuestros funcionarios y también por otras personas que puedan sacar todo eso de ello como figura interna manejamos algo que se llama el gestor del conocimiento ellos son los que están encargados en el día a día de ir en ese proceso de recolección de identificación y de consolidación de manera tal que nosotros podamos tener una gestión adecuada y una gestión efectiva del conocimiento para un concepto muy particular que es la perdurabilidad no podemos quedarnos solamente con lo que tenemos hoy sino que cuando ya no estemos nosotros o cuando vengan otras personas que lo requieran también puedan enfocarse y puedan garantizar que ese conocimiento tenga ese carácter perdurable es de mencionar también un espacio que hemos creado en el ministerio y que ya venimos trabajando el tiempo atrás que es nuestra iniciativa denominada INES que es la vibertura de innovación estratégica con esto no solo estamos enfocados en el conocimiento sino en la transformación de la cultura de innovación porque entendemos que no es solamente entender los datos o entender la información sino saber cómo capturar y sobre todo cómo presentar ese conocimiento para que esté al alcance de todas las personas que así lo requieran y para eso pues hemos generado nuevos espacios o nuevas posibilidades que nos permitan apropiar el conocimiento de una manera más fácil esto en general son algunas de las iniciativas o de los trabajos que venimos desarrollando aquí porque estamos convencidos que aquí en el ministerio la innovación y la gestión del conocimiento son fundamentales más aún en el sector de tecnologías de información y comunicaciones ahora ya no es solamente un sector que se mueve acá sino que en este ámbito de economía digital en el que todos los sectores están siendo afectados y tienen un potencial positivo de evolucionar y de crecer en el ámbito a través del uso de las tecnologías pues entendemos que el aprendizaje no es algo que solamente deba recaer sobre el ministerio sino que queremos hacerlo extensivo a todas las entidades y que desde todas las tareas que hacemos podamos utilizar el conocimiento y aprovechar todo aquello que nosotros hemos venido haciendo en beneficio no solo de los propios sectores sino también de la sociedad en general es el conocimiento lo que nos permite a nosotros ser innovadores y sobre todo un concepto que quiero dejarles también acá es ser disruptivos porque la invitación que tenemos en este momento no es a quedarnos solamente en esta etapa sino a través de los cambios que se vienen dando en el mundo y que vemos que son transversales seamos suficientemente abiertos y seamos suficientemente innovadores para que estas disrupciones las podamos afrontar como el país nos lo demanda y como la tecnología también lo va haciendo esto por supuesto nos permite apostarle al futuro y el futuro no es en 5 años o en 10 años el futuro ya está acá viviendo iniciativas de muchos países entendemos que tenemos retos muy grandes pero también somos conscientes que el conocimiento y la gestión del mismo son la base para que podamos estar a la altura de estos retos y poder seguir avanzando quiero terminar la intervención con una frase de Thomas A. Stewart que me pareció muy relevante para este espacio y se las voy a leer acá dice así el conocimiento es la más importante materia prima el conocimiento es la fuente de valor agregado más importante el conocimiento es el más valioso rendimiento si no se gestiona el conocimiento no se está prestando atención a las organizaciones esto es muy diciente y esto nos marca la importancia de este evento quiero invitarlos finalmente a que aprovechen este espacio a que pregunten a que indaguen y sobre todo a que conjuntamente construyamos todo aquello que requerimos para poder seguir avanzando en esta materia por favor saquen provecho de este espacio muchísimas gracias y muchos éxitos a todos invitamos a continuación al doctor Carlos Felipe Prada su director del Dane bueno muy buenos días a todos los asistentes debo iniciar por pedir excusas porque mi jefe el director perfecto no pudo asistir ustedes sabrán y esperamos pues que se vayan contagiando de lo que será el próximo censo de población y vivienda el año entrante iniciaremos el operativo y pues él está en todas esas reuniones que implican su dedicación permanente a ese tema antes de de leer las palabras que tenemos preparadas como institución quiero contarles que el tema de la innovación el aprendizaje y la gestión del conocimiento ha sido un tema esencial en la administración del director prefety sabemos que todavía tenemos muchas cosas por mejorar muchos procesos de los cuales tenemos que hacer más óptimos pero quiero decirles que el Dane que nosotros nos encontramos cuando llegamos era una entidad que producía mucha información que estaba alejada del ciudadano que no hacía que su información llegara a todas las personas que así lo requerían y desde ese momento emprendimos una tarea para hacer que nuestra institución sea una institución cercana al ciudadano que facilite el acceso a la información porque como el director prefety lo repite en todos los escenarios y a mí me gusta hacerlo también la información que tiene el Dane no es del Dane sino de todos sus usuarios y quizás la puesta en marcha de ese plan involucró la creación de un grupo de aprendizaje innovación y gestión del conocimiento para fortalecer esa relación con nuestros usuarios inicio entonces con las palabras que les envía el director en este segundo encuentro de gestión del conocimiento experiencias que generan valor público nos invita a conversar sobre uno de los retos más importantes de la sociedad de hoy ¿cómo logramos construir capacidades para entender la importancia de la búsqueda y la transformación del conocimiento de la cooperación y el trabajo colaborativo de compartir innovar y agregar valor mediante el conocimiento a bienes y servicios como parte de una visión de presente y de futuro no se trata de un tema menor vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento el conocimiento constituye uno de los activos de mayor valor para las organizaciones y una de las grandes ventajas competitivas para su supervivencia vivimos conectados y al mismo tiempo en países como el nuestro vivimos en una amplia diversidad de contextos y capacidades tecnológicas como se mencionó el año pasado por esta misma época con motivo del primer encuentro de gestión del conocimiento corrientemente se asociaba en la gestión del conocimiento y la innovación con la empresa privada o con entidades como la NASA poco se hablaba del conocimiento en el sector público por el contrario hoy vemos como la gestión del conocimiento se está consolidando en las entidades públicas y tiene un alto reconocimiento en nuestras organizaciones por la incidencia que tienen en su quehacer diario y en su debería como prueba de esto asistimos a este encuentro por segundo año consecutivo pero además contamos con ejemplos de prácticas en el local como el distrito capital es así como las entidades del estado hoy somos conscientes de que compartimos importantes retos para mantener esos activos intangibles que construimos en nuestro quehacer diario como entidades públicas pero además para convertirlos en bienes y servicios cada vez mejores para la sociedad inclusive en contextos de cambio de recursos escasos como es el caso del gobierno nacional debo decirlo en el que nuestro proceso de producción estadística a pesar de la restricción propuesta ha tratado de llegar a más regiones de Colombia en este caso particular del DANE y teniendo en cuenta la misión y la visión que nos orientan la gestión del conocimiento está en función de ofrecer más y mejor información estratégica para el país en este segundo encuentro vamos a ver puestas en práctica esas herramientas y metodologías con las que gestionamos el conocimiento veremos en términos concretos como el conocimiento se descubre e identifica se recolecta y se sistematiza se comparte y genera colaboración y finalmente se convierte en conocimiento aplicado e incorporado uno de los resultados tangibles de la gestión del conocimiento es la innovación es decir mejoras significativas por la generación de nuevos productos servicios procesos métodos organizativos en lo que hacemos en nuestro caso se trata de mejoras significativas o novedades para los procesos misionales o de apoyo que soportan la producción y la infusión estadística hemos evidenciado que la innovación y el aprendizaje y la gestión del conocimiento son parte del mismo sistema y por tanto son sus procesos interdependientes y altamente relacionados que forman parte del mismo proceso con diversas fases el conocimiento se descubre o identifica se sistematiza se comparte y se evalúa y como resultado se gestiona el conocimiento posean innovaciones y aprendizajes asimismo de los procesos de innovación surgen también procesos de gestión de conocimiento o de aprendizaje que generan valor agregado al quehacer de la entidad un ejemplo concreto de lo anterior lo van a conocer de manera detallada en la sesión de la mañana sobre machine learning les adelanto algo de esta sesión en el marco del primer concurso de innovación de aprendizaje del DANE una colaboradora de la entidad propuso un proyecto piloto de innovación para medir la pobreza subjetiva mediante fuentes no tradicionales de información como Big Data para la discusión de dicho proyecto fue necesario utilizar machine learning que nunca se había implementado en la entidad para el análisis de datos el proyecto piloto se llevó a cabo con éxito y nuestro siguiente paso ha sido desarrollar una estrategia para que todos los colaboradores del DANE tengan acceso a la información de habilidades del machine learning incluyendo al equipo técnico encargado de los temas de pobreza con el fin de que ellos puedan seguir perfeccionando la utilización de esta metodología de análisis de la información además estamos construyendo una comunidad de aprendizaje sobre machine learning esta gestión nos ha permitido evidenciar además que las instituciones estadísticas del mundo están poniendo en práctica la utilización de este tipo de herramientas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos y que están generando habilidades a gran escala en sus colaboradores es decir que como institución líder del sector estadístico en Colombia estamos a la vanguardia en métodos para el análisis de datos somos conscientes que el mundo cambia y avanza velocidades vertiginosas y nosotros debemos avanzar en la misma velocidad para esto son clave los procesos de gestión del conocimiento aprendizaje e innovación hemos trabajado también durante estos años en la sistematización de nuestros logros contamos con una publicación que detalla de manera cómo se hizo el tercer censo nacional de población y tercer censo nacional agropecuario y un portal de herramientas innovadoras para la visualización de datos del mismo hemos generado distintos documentos que dan cuenta de experiencias como la del censo experimental de población y vivienda que se hizo el año pasado en Jamundí Valle del Cauca la reducción del tiempo en la publicación del tiempo pasamos a publicar una vez finalizado el trimestre de 90 días a 45 días esto cumple con los estándares de los países de la OCDE el próximo dato que se va a revelar es el 14 de noviembre que corresponderá al tercer trimestre del 2017 asimismo la creación y consolidación de un sistema estadístico nacional los avances en la generación de los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible en el que Colombia es líder mundial y por supuesto líder regional en la implementación de esa agenda y en la definición de los indicadores el DANE ha trabajado con todas las entidades del sector público para la definición de los indicadores nacionales y globales y esto ha permitido tener un contacto permanente con todas las instituciones sabemos que por ejemplo el MINTIC nos ha hecho unos aportes muy valiosos para toda esa agenda del 2030 y para poder tener unos indicadores acordes con la nueva realidad del país estas sistematizaciones combinan diferentes herramientas además de documentos técnicos como audiovisuales herramientas interactivas y promovemos el acceso a nuestros colaboradores de las mismas mediante el portal de gestión del conocimiento del DANE realizamos además de manera permanente videoconferencias con expertos internacionales sobre temas de producción y fusión estadística en estas videoconferencias han participado además de instituciones nacionales de estadística de la red de transmisión del conocimiento que lideramos para la CAN como Ecuador Costa Rica México y Venezuela el DANE lidera dentro de la conferencia estadística de las Américas el grupo de gestión de conocimiento en el que conjuntamente con unos países de América Latina transmitimos todas las prácticas estadísticas que se han desarrollado nuestros avances en la producción de información y difusión estadística y es así como pues podemos hacer todo este tipo de trabajos conjuntos con todos los otros países de la región contamos con más de cuatro comunidades de aprendizaje activas sobre estadísticas vitales mejores prácticas de socialización para la ciudadanía procesamiento y análisis de datos con programas especializados de estadística y calidad estadística pero además estamos generando dos comunidades adicionales sobre web scrapping y machine learning como les mencionaba antes este año no hace mucho tiempo conjuntamente con la universidad de la Salle realizamos el primer DANE Fest un encuentro para el intercambio de conocimientos sobre el uso del tiempo y economía del cuidado que permitió un provechoso intercambio entre los colaboradores del DANE que trabajan los temas de economía y cuidado con la academia para promover la utilización de nuestro portal de gestión del conocimiento realizamos este año 42 talleres de sensibilización con los colaboradores tanto del DANE central como de las territoriales el DANE es una entidad absolutamente desconcentrada tenemos 33 sedes en toda Colombia y permanentemente estamos en contacto con todas nuestras oficinas regionales por videoconferencia y hemos hecho por videoconferencia como resultado contamos hoy con 1500 usuarios registrados 26 documentos técnicos elaborados y compartidos por nuestros colaboradores además de lo anterior 545 de nuestros colaboradores han realizado apuntes en tu cuaderno que es la herramienta que hemos diseñado para registrar y sistematizar el quehacer diario de nuestros colaboradores lo que contribuye para evitar pérdidas de conocimiento en coyunturas como la que atravesamos actualmente a propósito de la provisión de la planta de personal de la oferta pública de empleos de carrera administrativa para la información de ustedes el DANE está haciendo un proceso de transición hicimos un concurso abierto de méritos estamos en todo el proceso de la posesión de todos nuestros nuevos colaboradores y esto ha implicado que todas las operaciones estadísticas tengan una transición de las personas que nos están colaborando con las personas que han llegado con todo el entusiasmo para continuar nuestra labor en el marco del plan de innovación del DANE hemos llegado hemos logrado llevar feliz término por 16 proyectos de piloto de innovación en producción y difusión estadística y estamos en el paso siguiente que es la incorporación o aplicación de estos proyectos a la producción y difusión estadística aquí vamos a tener un minuto para decirles que quizás uno de los grandes proyectos que el DANE ha emprendido será el censo electrónico que hará parte de nuestro operativo censal el próximo año los invito a todos ustedes y digamos es nuestro interés que por lo menos todos los funcionarios públicos de Colombia contratistas que tienen vínculo con las entidades públicas de cualquier orden hagan este censo virtual es un censo que se pone a la vanguardia de países como Corea del Sur como Canadá como Australia como Estados Unidos y es una herramienta que nos va a facilitar a todos los ciudadanos colombianos algo muy importante un censo es una operación estadística muy costosa pero muy necesaria el último censo que se hizo en Colombia fue en el año 2005 desde ese momento a hoy el país solo con la información de población que generó ese censo ha distribuido cerca de 600 billones de pesos en el sistema general de participaciones más o menos 50 billones en el sistema general de regalías tener la información actualizada de la población es una necesidad para tener mayor equidad en la distribución de los recursos y más ahora cuando estamos en una implementación de un proceso de paz que requiere tener las cuentas claras para cada uno de los municipios de este país de tal manera que a partir de enero del año entrante ustedes podrán ingresar es una herramienta que la hemos probado durante año y medio hemos hecho un censo experimental hemos probado hemos digamos con el asesoramiento del MinTIC precisamente hemos mejorado muchísimo nuestra capacidad tecnológica para poder incorporar esa información y esos procesos en la producción de un censo que como les repito nos pondrá a la vanguardia de países desarrollados sobre estos proyectos de innovación hemos participado en diversos espacios de gestión del conocimiento como el grupo global de Big Data para las estadísticas oficiales de Naciones Unidas en los grupos de redes sociales aprendizaje imágenes satelitales estamos conjuntamente trabajando con la alianza global para el desarrollo sostenible de datos como parte de estos ha fortalecido la gestión de proyectos como el de imágenes satelitales con los expertos de la Universidad de Colombia y de la NASA a propósito de esto y lo que les decía cuando empezaba esta intervención acerca de las personas de que las personas se imaginan que la innovación y la gestión del conocimiento son procesos exclusivos de entidades como la NASA les cuento que en el evento de datos y tecnología de la ONU que se hizo hace poco en la Asamblea General de las Naciones Unidas Lauren Sprill director de ciencias aplicadas de la NASA resaltó la experiencia colombiana diciendo siempre que nos preguntan quien es un buen ejemplo de países que producen datos satelitales para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible me refiero a Colombia para 2018 como coordinador del sistema estadístico nacional nos espera un reto superior y es trasladar todas estas buenas prácticas de innovación aprendizaje y gestión de conocimiento de hecho sistema de manera pertinente concertada colaborativa y en el marco del plan estadístico nacional para que estas ideas y experiencias trasciendan en la entidad y en los usuarios productores de información estadística para afrontar este reto esperamos apoyarnos decididamente en las experiencias desarrolladas por los participantes de este evento y en los lineamientos dados por el departamento administrativo de la función pública dirigidos a la trazabilidad a la información y al conocimiento aprovecho la oportunidad para expresar mis profundos agradecimientos a nuestros socios por abrir este espacio el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones del departamento administrativo de la función pública esperamos que este evento contribuya que el sector público mediante la experiencia de las entidades participantes como Ecopetrol el ministerio de educación nacional la mayoría del distrito capital por ciencias el día mayor de Bogotá entre otros además del sector académico se comprometa contrascender el conocimiento y apoyar los procesos de generación de habilidades para que de manera interna e interinstitucional contribuyamos todos a lograr un mejor y nuevo país para la paz muchas gracias le damos ahora la palabra al subdirector de función pública el doctor Fernando Medina buenos días para todos y todas un gran saludo en nombre de nuestra directora la doctora Liliana Caballero Durán quien está asistiendo en este momento a la instalación de un evento internacional sobre los objetivos de desarrollo sustentable un agradecimiento muy especial al señor viceministro del MINTIC con la CINVA al doctor Carlos Pradas director del DANE a Jesús Muñoz asesor del ministerio y por supuesto una gran alegría de encontrarnos hoy aquí para los propósitos de este encuentro de hoy y de esta semana sobre la gestión del conocimiento en el sector público yo quisiera retomar un poco algunas ideas que mencionó Jesús en su saludo sobre el tema de la disrupción de la transformación del cambio y del conocimiento como un elemento esencial de todos estos procesos y quisiera aprovechar que estamos hoy aquí en este hermoso auditorio en el edificio Manuel Murillo Toro y quisiera arrancar por contar un poquito porque quizás se nos ha olvidado quién fue esta figura tan importante y por qué este edificio tiene su nombre Manuel Murillo Toro fue un hombre que nació en un pequeño municipio del sur del Tolima Chaparral y llegó a ser dos veces presidente de los en ese entonces Estados Unidos de Colombia y Manuel Murillo Toro es muy importante él y otros hombres de su época justamente por ese compromiso con la transformación de este país Manuel Murillo fue secretario de Hacienda de José Hilario López y José Hilario López fue el presidente que entre nosotros a mediados del siglo XIX intentó romper las ataduras que este país tenía con toda la estructura económica y cultural de la colonia realmente ese fue como su gran apuesta nosotros logramos la independencia lo sabemos todos formalmente en 1819 pero las instituciones de la colonia se prorrogaron hasta mediados de siglo no había forma en un país devastado por la guerra de la independencia de hacer grandes transformaciones así que en lo esencial digamos que la colonia pervivió entre nosotros casi 30 años más y José Hilario López tuvo la visión de plantear que primero la economía a través de una apertura digamos de la economía que estaba muy cerrada ir transformando este país y lo hizo de la mano primero de liberar digamos el monopolio del cultivo del tabaco y el tabaco fue la primera actividad económica agroexportadora estable que entre otras cosas le dio paso a la navegación de vapor por el río Magdalena y conectó a este país con el resto del mundo ese fue digamos el impacto fundamental de esas transformaciones donde Manuel Murillo Toro jugó ese papel tan trascendental de ser el secretario de Hacienda ustedes se imaginan lo que significa para un ministro de Hacienda renunciar a un monopolio a la fuente que hasta entonces se conocía de ingresos fiscales y plantear que era posible a través de una transformación de la economía generar nuevas actividades nuevas dinámicas nuevos factores de crecimiento y nuevas fuentes de ingresos para el Estado y Manuel Murillo estuvo ahí y cuando fue presidente de este país introdujo entre nosotros además de una serie de inversiones muy importantes en materia de infraestructura el telégrafo y entonces por esa razón y ahorita conversábamos con uno de nuestros compañeros de función pública Francisco Camargo quien por muchos años sirvió en este ministerio cómo ha sido en el campo de las comunicaciones donde los colombianos y las colombianas hemos vivido las transformaciones más impetuosas más aceleradas de nuestra manera de entender y de ser en el mundo hablábamos con Francisco hace un rato que quizás aquí hay muchas personas jóvenes que no conocieron esa transformación pero yo sí recuerdo haber venido a este edificio a alguna parte de estas instalaciones con varios propósitos que hoy en día sonarán absolutamente extraños el primero comprar estampillas que se usaban no solamente para enviar las cartas sino que se usaban también a veces como un arbitrio fiscal había que adherir estampillas de distinto tipo a los documentos que los ciudadanos teníamos que presentar ante las autoridades como una manera de establecer un arancel un cobro por el trámite que había que hacer y las cartas en ese entonces que ya no las escribimos que eran eran muy lindas casi todas arrancaban con una frase de cajón espero que al recibo de la presente te encuentres bien en compañía de todos los tuyos ¿cierto? y eso tenía una razón de ser y es que las cartas podían tomar meses meses en llegar desde quien la enviaba hasta quien la recibía entonces lo primero que uno tenía que hacer era votos porque la persona que lo recibiera estuviera bien y las personas alrededor la gente de los afectos también esa era una una fórmula sacramental de las de las de las cartas de la época ¿cierto? y luego vino una revolución asociada al lechoso telégrafo que era el telegrama recordábamos como en el telegrama como a uno le cobraban por palabra entonces los colombianos aprendimos a escribir en un lenguaje contracturado ¿cierto? unido y había una fórmula que voy a lanzar aquí a ver si alguien es capaz de descifrarla uno de los telegramas más usuales que uno recibía tenía las siguientes dos palabras mañana esa ¿qué entenderíamos hoy por con esa si a uno le llega un telegrama con esas dos palabras ¿qué entenderíamos hoy? esa mañana estaré en esa ciudad o sea era el anuncio que se hacía de estoy de viaje espero llegar etcétera entonces se ha acostumbrado a poner un telegrama con esa frase mañana esa y luego vino otra forma más revolucionaria de telegrama que se llamaba el marconigrama en honor por supuesto al inventor del telégrafo que era una forma de telegrama que iba más rápido yo quiero si alguien en el público recuerda eso porque me estoy sintiendo terriblemente solo aquí veo un compañero por allá hay unas compañeras ¿cierto? cuando uno iba a los pequeños municipios de este país y a los grandes también y quería comunicarse a través de telecom que une a Colombia y a Colombia con los colombianos uno tenía que ir a la sede de la oficina pedir una llamada dar los datos de los pocos números telefónicos abonados digamos familias que tuvieran teléfono el teléfono era un artículo relativo de lujo en ese entonces y entonces uno daba los datos del número al que llamaba la persona que llamaba y de ahí viene esa tradición de luego se volvió como un chiste una cosa ahí popular que era el tema de por favor señor Medina llamada Bogotá cabina tres ¿no? eso podían pasar una, dos horas tres horas uno sentado a veces en unas sillitas a veces en el bordillo del andén esperando que lo llamaran para hacer su llamada que uno tenía que hacer a la velocidad del radio porque el valor de las comunicaciones era altísimo y ni que pensar en llamar a alguien fuera del país si había alguien a quien llamar eso era una cosa que uno tenía que pues hacer todo el esfuerzo y además esperar una muy buena ocasión para que valiera la pena hacer esa llamada entonces sin duda las comunicaciones las comunicaciones tal vez es lo que nosotros más hemos incorporado en nuestra vida y lo que hemos hemos visto como ha transformado profundamente repito la manera de ser y la manera de hacer en el mundo ¿cierto? y por eso me pareció importante hablar de cómo un hombre de provincia un hombre que no se entiende cómo llegó a ser dos veces presidente de este país pues evidentemente estuvo al inicio de dos grandes rupturas de dos grandes disrupciones de dos grandes transformaciones que han dejado una huella que todavía hoy experimentamos y un poco sobre ese tema del conocimiento en esa época el conocimiento digamos lo que se entendía por conocimiento era bastante limitado porque la idea de universidad que prevalecía entre nosotros era también herencia de la colonia entonces era una universidad donde la jurisprudencia la gramática la retórica el trivium y el quadrivium de las universidades medievales eran las asignaturas que se impartían y quienes podían ingresar a la universidad aquellas personas que pudieran demostrar entre nosotros pureza de sangre es decir que no tuviera ninguna mezcla indígena ninguna mezcla africana ninguna mezcla del judaísmo proscrito en la España digamos católica cierto esas personas eran las que podían ingresar a la universidad de la época y la universidad como decía Jesús por supuesto que ha sido uno de los grandes centros de producción y de transmisión de ese y de construcción de ese conocimiento entonces imaginemos cómo era ese mundo nuestro y cómo se ha transformado cierto hoy en día resultaría absolutamente inaceptable que alguien se atreviera a plantear que para acceder a la universidad había que demostrar una condición entre otras cosas imposible después de tres o cuatro siglos de mestizaje en todos los órdenes y sin embargo así funcionaba por supuesto que la idea de una universidad digamos abierta una universidad nacional comprometida con la construcción de un proyecto de país más igualitario cierto que reconociera su diversidad etcétera que se pusiera un poco a la vanguardia como se ha dicho aquí en ese proceso de comprenderse a sí mismo primero que todo y de trazar una ruta común pues tuvo muchas vicisitudes de esos hombres radicales como Murillo Toro y Manuel Ancíser nació la universidad nacional de Colombia que hoy tiene 150 años de servicios al país pero esa universidad también fue perseguida esa universidad también fue censurada esa universidad produjo muchas resistencias en aquellos sectores más conservadores de la sociedad colombiana que querían que el país siguiera siendo como fuera y fíjense cómo en todas las sociedades están estas dos fuerzas las fuerzas de la disrupción de la transformación del cambio de la modernización y otras fuerzas que quisieran que el mundo se detuviera y si fuera posible que la rueda de la historia se devolviera entonces van pasando ya las décadas y en este siglo XX el siglo anterior en 1923 se crea la oficina nacional de estadísticas que es el antecedente digamos institucional del DANE que luego se crea formalmente en 1953 y quiero resaltar aquí un aspecto muy importante la palabra estado y la palabra estadística tienen el mismo origen etimológico la estadística se entendía como la ciencia del estado se partía de la base que usted no puede administrar lo que no conoce que lo primero que usted tiene que saber es de qué se trata ese país y ese estado que usted pretende orientar y en qué sentido lo tiene que conocer tiene que conocer la población tiene que conocer el territorio tiene que conocer la geografía tiene que conocer la economía tiene que comprender las dinámicas culturales para poder orientar esa sociedad y todavía hoy los colombianos y las colombianas tenemos el reto de terminar de conocer este país que somos tan extenso territorialmente tan rico en términos geográficos en términos medioambientales tan diverso en lo cultural y en lo étnico tan complejo de comprender en su realidad cuando uno lee las noticias sobre lo que está pasando en Tumaco sobre lo que está sucediendo en el norte del Cauca sobre lo que está pasando en el Catatumbo le cuesta muchísimo trabajo comprender qué es lo que está pasando tal vez porque la estadística no solamente como una suma de datos que se recolectan a través de los censos y otras operaciones sino la estadística como ciencia del estado es un proceso en construcción todavía tenemos mucho que aprender sobre nuestra realidad para poder orientar y transformar y dinamizar esa realidad entonces nos vamos encontrando las entidades convocantes de este encuentro y aprovecho para celebrar la presencia de todos ustedes aquí personas que seguramente vienen de distintas entidades que también vienen de las universidades que vienen de los centros de investigación que vienen de la sociedad organizada etcétera y que hoy comparten con nosotros los propósitos de esta semana de la gestión del conocimiento y entonces función pública ¿qué papel tiene en todo este asunto? Bueno varios lo primero función pública tiene como objetivos fundamentales estratégicos lo primero es dar visibilidad dar realce reconocimiento a los servidores y servidoras públicas somos cientos de miles de hombres y mujeres que día a día trabajamos en distintas entidades del estado con el propósito de tratar de resolver las necesidades de nuestros conciudadanos y conciudadanas a pesar de esa tarea que hacemos con compromiso con dedicación con esfuerzo aportando lo que sabemos nuestro conocimiento nuestra experiencia todavía no hemos logrado un segundo propósito que nosotros orientamos desde función pública y es fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones es imposible que una sociedad avance si no hay confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas en las que se encargan de gestionar eso que es de todos y de todas y pongo un ejemplo no de Colombia salgámonos un poquito de Colombia para pensar en esta dimensión miremos lo que está pasando en este momento en España y en Cataluña como la falta de confianza la falta de una definición clara de la orientación de una sociedad puede generar una parálisis tremenda y un estado de cosas en donde no se sabe cómo salir de ahí una sociedad polarizada una sociedad desorientada una sociedad en parte entusiasmada con la posibilidad de un cambio que todavía no entiende en sus dimensiones completas y también por supuesto la resistencia y los temores que eso genere así que las instituciones públicas son fundamentales y quienes trabajamos en ella y hacemos nuestra tarea con compromiso somos un elemento central de todo esto entonces Función Pública tiene esos dos objetivos fundamentales y a través de sus direcciones misionales se encarga de una serie de temas que apuntan en esa dirección hoy Función Pública entiende su tarea en el marco de un modelo integrado de planeación y gestión y en ese modelo integrado de planeación y gestión la gestión del conocimiento tiene un lugar muy importante me corresponde también a mí hacer una introducción sobre el modelo y sobre el papel que la gestión del conocimiento tiene dentro de ese modelo y luego Diego Beltrán que es nuestro director de gestión pública hará una presentación un poco más detallada que servirá me parece a mí de abrebocas para este encuentro porque permitirá volver sobre cada una de esas dimensiones de lo que nosotros entendemos por gestión del conocimiento permítanme antes de entrar en ese tema hacer una pequeña comentar aquí una pequeña anécdota de Función Pública Liliana Caballero Durán la directora de Función Pública cuando empezó su tarea a finales de 2014 una de las primeras iniciativas que lanzó fue la de traer la gestión del conocimiento al departamento y tengo que decir con toda sinceridad que al comienzo el entendimiento la recepción de estas ideas al interior de Función Pública fue bastante limitada no se entendía por qué que era eso de la gestión del conocimiento en una entidad pública gestión del conocimiento en una universidad gestión del conocimiento en un centro de investigación pero cómo así que gestión del conocimiento en el Estado y cómo así que gestión del conocimiento en función pública paulatinamente los que estuvimos ahí en ese momento fuimos como tratando de darle sentido y orientación a esta idea a esta visión a esta propuesta de transformación y de disrupción del quehacer en el Estado y este encuentro y lo que estamos hoy compartiendo es un poco desarrollo de todas esas ideas que al comienzo repito no tuvieron mucha recepción paulatinamente nos fuimos dando cuenta y he escuchado con mucha complacencia hoy en las intervenciones que me antecedieron que hoy reconocemos que por supuesto nosotros somos gestores del conocimiento fundamentalmente entre otras cosas porque si estamos en el Estado y si la estadística es la ciencia del Estado y si la estadística es el esfuerzo por conocer por comprender por analizar información que cada vez es más amplia más compleja más diversa más detallada pues entonces no hay la menor duda de que nosotros hacemos parte de esa gestión del conocimiento entre otras porque traemos a nuestras entidades aquellas entidades para las cuales trabajamos el conocimiento que ya tenemos en nuestra formación tanto la formación con este título como la formación continua y también todo lo que adquirimos a través de los procesos de educación para el trabajo y de la experiencia que también es una gran fuente digamos de conocimientos entonces sobre el modelo integrado de planeación y gestión lo primero es un sueño compartido entidades públicas íntegras transparentes innovadoras y efectivas para garantizar los derechos de los ciudadanos para atender a sus necesidades para resolver sus problemas para generar valor público también lo hemos oído aquí en varios momentos nosotros no existimos no hay ninguna organización que exista y que se pueda justificar por sí misma existimos para un propósito y en la gestión de las entidades nosotros sabemos que tenemos una serie de elementos de aspectos en primer lugar el talento humano somos las personas las que hacemos las organizaciones cierto unas funciones que van desde la planeación hasta la ejecución de todo eso que nos hemos propuesto unos recursos tecnológicos cada vez más físicos presupuestales para el cumplimiento de nuestras metas y una serie de exigencias de la gestión administrativa controlar prevenir documentar promover el buen servicio evaluar los resultados que alcanzamos rendir cuentas a la ciudadanía suministrar información se ha hablado aquí de los grandes datos y de los datos abiertos y de la transparencia como una de las exigencias de las sociedades contemporáneas el modelo integrado de planeación y gestión aspira entonces a convertirse en una herramienta para mejorar nuestra capacidad de hacerlo para lograr esos resultados con valores hay una serie de objetivos que se busca alcanzar ahí están señalados necesitamos el liderazgo la capacidad de convocar necesitamos simplificar flexibilizar y en eso yo creo que hemos recorrido un camino interesante primero levantando ese flujo de tantos trámites que los ciudadanos y ciudadanas deben hacer ante nuestras entidades y luego haciendo un esfuerzo por simplificar por documentar esos trámites y por supuesto incorporando cada vez más la tecnología para hacer posible que ellos se cumplan de una manera más sencilla hay que fortalecer nuestra cultura organizacional solidificarla promover la coordinación entre las instituciones y este es un ejercicio de esa coordinación y el modelo integrado de planeación y gestión lo vamos a ver es una expresión muy concreta y muy esperanzadora podría decirse de lo que es posible alcanzar a través de esa coordinación y por supuesto también lo decía alguna persona antes la participación efectiva de la ciudadanía que le da sentido a nuestro quehacer este es el marco de operación esto es el modelo integrado de planeación y gestión y como ustedes podrán ver como iremos comentando realmente no se trata de inventar algo nuevo se trata casi que de volver sobre lo que ya hemos aprendido e incorporar elementos que están hoy en día presentes en nuestra sociedad y que le dan digamos un gran potencial a la tarea que tenemos las entidades públicas en el centro del modelo el talento humano nosotros las personas los servidores y servidoras públicos y frente a ellos por supuesto una serie de estrategias para que cada día seamos mejores en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y el mérito y la integridad como los principios fundantes de todo este propósito alrededor del talento humano tres dimensiones del modelo direccionamiento estratégico y planeación gestión con valores para los resultados y la evaluación de resultados estamos hablando aquí de algo que no teníamos tan claro hay que decirlo con sinceridad hace algunos años en el sector público hace algunos años la administración pública se entendía casi que como la expedición permanente de normas normas constitucionales legales decretos de digamos nivel legal reglamentarios instrucciones etcétera casi que estábamos convencidos todos y todas que la administración era fundamentalmente jurídica y que bastaba con expedir una orden para que los ciudadanos la comprendieran en todas sus dimensiones y la acataran hoy en día sabemos que no es así sabemos que los principios de la administración también son aplicables por supuesto con las necesarias adaptaciones que plantea la gestión de lo colectivo al quehacer de las organizaciones en el estado entonces ese ciclo de planeación acción verificación y actuación frente a los riesgos frente a las desviaciones en las metas frente a los resultados que se quedan cortos etcétera es lo esencial del modelo y repito allí no hay nada distinto que volver a poner las cosas donde deben estar y de alguna manera juntar un rompecabezas que nosotros mismos habíamos armado cada entidad líder de política había puesto el centro de su política como si fuera el alfa y el omega como si fuera el principio y el fin de todo el quehacer de la administración y cada vez más exigencias más formatos más reportes más lineamientos etcétera y casi que habíamos puesto a las entidades en función de cumplir con todas estas obligaciones quitando la energía para el cumplimiento de sus retos alrededor de estos de estos elementos centrales con los que estamos todos muy familiarizados dos digamos dimensiones integradoras información y comunicación y gestión del conocimiento y la innovación entonces ya empezamos nosotros a entender por qué estamos hoy aquí no es una coincidencia no es el resultado del azar es el resultado de un largo proceso de un largo proceso de disrupción de transformación de cambio de comprensión del valor del conocimiento de gestión del conocimiento y de cómo la tecnología desde el telégrafo de Manuel Murillo Toro hasta las comunicaciones de hoy en día con todas sus digamos fortalezas de tecnología cada vez más más innovadoras hacen posible entonces vamos a detenernos un poquito yo solamente voy a hablar repito de unos lineamientos generales y le voy a ceder la palabra a Diego Beltrán para que haga una presentación más detallada que sirva de introducción a este evento ¿por qué? gestión del conocimiento y la innovación bueno ahí hay algunas ideas sobre este conocimiento el conocimiento lo tenemos todos y todas permanentemente lo estamos gestionando aquí estamos en un ejercicio de construcción colectiva de nuevas comprensiones obviamente a veces lo hacemos más explícito a través de una serie de instrumentos planes infografías guías instructivos etcétera y por supuesto esta invitación a la innovación en el sector público ¿cierto? cada día tenemos que ser mejores porque nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas exigen más de nosotros y nosotros queremos responder a esas necesidades aquí tal vez es donde va a resultar más interesante este acercamiento a la gestión del conocimiento y nos vamos a dar cuenta como no es una moda no es un capricho no es un simple término es novista no es aquí nos vamos a reconocer a todos y todas en nuestras instituciones todavía a veces trabajamos muy aisladamente cada área de la institución está ocupada de sus asuntos y casi que no es capaz ni de comprender lo que las otras áreas aportan en la generación de valor ni es capaz de compartir con nosotros y las otras digamos sus propios elementos de información de datos etcétera donde están los datos y la información bueno nos decían que hace 15 años el país no hace un censo de población y creo que pasaron casi 4 décadas sin que se hiciera un censo agropecuario cierto en un país que sabemos tiene en la producción agropecuaria uno de los sectores más promisorios para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo de un nuevo modelo económico más igualitario más incluyente y ojalá por supuesto más sostenible así que ¿dónde están los datos? ¿dónde están los datos? ¿cuántos predios tiene este país? ¿de qué dimensiones son? ¿a qué tipo de actividades económicas están asociados? ¿son productores de alimentos? ¿son productores de insumos para la industria? ¿son productos que se exportan? ¿son mercados locales? ¿son mercados regionales? necesitamos saber y en cada una de las entidades aquí está Francisco Camargo director de empleo público ¿cuántos somos los servidores y servidores? ¿cierto? ¿qué nivel de formación tenemos? ¿qué edad tenemos? ¿cuántos estamos acercándonos fervorosamente a la edad de retiro? ¿cuántos están comenzando sus carreras? etcétera y cómo se entiende eso para la gestión estratégica del talento humano la capacitación los incentivos el bienestar ¿cierto? y así en cada uno de esos capital intelectual que se fuga el concurso de méritos en el DANE plantea el reto de que quienes se van dejen digamos todo el conocimiento que han ido generando y adquiriendo para quienes se integran hoy en la organización y eso nos pasa todos los días se fue fulanito y se llevó la base de datos el Excel las guías el saber cómo y entonces qué sufrimiento tan grande pues para que la actividad continúe para que no nos paralicemos bueno ¿cuántas veces investigamos lo mismo? ahí hay anécdotas cada uno puede recordar una anécdota vamos a alguien descubre la importancia de una comprensión de un conocimiento y entonces propone buscar conocimiento especializado etcétera y por allá a los dos o tres meses alguien levanta la mano y dice oiga pero si eso ya lo habíamos hecho hace un año hace dos años hace tres años cuando estaba aquí Pepita ella había tenido la misma idea y entonces ¿y dónde está eso? ah no espere a ver miremos a ver si todavía está en el escritorio de alguien etcétera tomamos decisiones basadas en la evidencia o a veces nos toca contrario a la estadística la ciencia del estado digamos recurrir a otros elementos un poquito más de casi que de predicción de generalidad etcétera aprendemos de los errores ya hemos intentado aplicar esta fórmula antes y aquí voy yo cerrando para darle la palabra a Diego pero solamente quiero decirles que al interior de función pública lo que hace tres años era una idea disruptiva incómoda extraña difícil de aceptar etcétera hoy en día ha tenido ya unos avances muy importantes el departamento está organizado en áreas misionales empleo desarrollo de las organizaciones participación transparencia el área jurídica el área de gestión del conocimiento que es una de las más nuevas y el área son seis áreas el tema de participación que lo mencioné al lado del tema de servicio al ciudadano entonces al interior de función pública nos hemos organizado en una forma matricial hay un grupo de personas y me parece que en el DANE intuyo por lo que comentaba el subdirector existe igualmente de gestores y gestores del conocimiento que nosotros hemos agrupado en lo que denominamos las áreas de formulación de políticas al interior de cambio de las direcciones y a la vez equipos encargados de la asesoría integral en los campos de los cuales somos responsables entonces es todo un reto es una transformación de las organizaciones ya no es que trabajamos al interior de las direcciones es que entendemos que de verdad hay una serie de procesos al interior de nuestras organizaciones y nosotros nos incorporamos en esa tarea y aportamos en esa tarea entonces cerrando ya pues obviamente el mejor de los escenarios el edificio Manuel Murillo Toro la apuesta por el conocimiento la apuesta por la universidad la apuesta por la transformación y cada vez más entre las entidades convocantes y los socios y socias me gustó mucho la expresión que usó el director del DANE somos todos socios y socias todos estamos comprometidos con un mismo propósito y nuestro propósito es resolver las necesidades de nuestros conciudadanos garantizar sus derechos resolver sus problemas fortalecer la confianza hacia las instituciones y por supuesto liderar esta urgente transformación de nuestra sociedad que haga posible superar décadas de conflicto interno armado dejar atrás ese enorme costo que hemos pagado todos y todas una verdadera catástrofe humanitaria y ser capaces de construir un país con una economía más sólida con un modelo más incluyente más sostenible medioambientalmente que reconozca la diversidad de lo que somos los colombianos y las colombianas que garantice la participación de todos y todas en la orientación del Estado y por supuesto que haga posible consolidar esa paz que nos ha sido tan esquiva muchas gracias bueno muy bien yo creo que como decía el subdirector seguramente a muchos de nosotros nos miran raro en nuestras entidades porque estamos como pioneros de unos temas que son bastante interesantes innovadores y demás pero bueno como ya saben el decreto 1429 2017 yo desarrollo al artículo 133 de la ley del plan en el cual dice que tenemos que implementar el modelo integrado de operación y gestión y la sexta dimensión de este modelo integrado de operación y gestión es la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación que hemos planteado que se desarrolla alrededor de cuatro ejes ejes que digamos hemos venido analizando e incorporando que se ajusten de una manera mucho más efectiva a la gestión de las entidades públicas el primero tiene que ver con ¿estoy pasando esto? ¿quién está pasando? yo lo puedo pasar o que están presionando estos son los cuatro ejes de la gestión del conocimiento que hemos planteado y digamos aquí recogemos muchas experiencias de digamos de varios países incluso del sistema de Naciones Unidas para permitir que esa gestión del conocimiento y la innovación se pueda implementar porque obviamente la gestión del conocimiento suena a una cosa sofisticada y bonita ¿cierto? y la innovación todo el mundo mira la innovación como por como con cierta miedo y demás porque dicen eso es una cosa de de unos hipsters que inventaron eso la innovación pero resulta que innovación siempre venía haciendo en el estado muchos de los grandes cambios del estado tienen su origen en la innovación lo que pasa es que ahora se le está dando mucho más énfasis porque necesitamos adaptarnos cada vez más rápido a los cambios entonces nosotros planteamos estas cuatro dimensiones la generación y producción del conocimiento mismo y eso pues se hace y se logra a través de una serie de actividades normales de cómo se produce el conocimiento se produce a través de procesos ya formales de investigación o procesos no tan formales como fenómenos de innovación de experimentación etcétera y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos algunas de esas experiencias en nuestras entidades la cultura de compartir y difundir ahí pues tenemos muchas experiencias también y tenemos análisis de algunos por ejemplo un estudio de los huecos que no sé si alguien sepa que son los ficas ¿si? ¿alguien? ¿un fica? ¿alguien más? los ficas son sencillamente unos es un espacio de un café porque los huecos se dieron cuenta que cuando las personas se paran a ir a tomar el café en un grupo y se arma esa conversación alrededor de ese café se comparte mucho conocimiento no necesariamente pero no necesariamente hablan sobre cómo le fue a la niña en el colegio sino cómo solucionamos problemas en nuestros puestos de trabajo y digamos digamos niñas en el futuro de cómo solucionar muchos problemas entonces en la cultura de compartir y difundir ahí pues resaltamos nosotros por ejemplo el tema de la memoria institucional que ese es uno de los temas que tenemos que empezar a resolver con de esas patologías que mencionaba el subdirector hace un rato ¿no? que a veces sufrimos de apnesia organizacional tercer eje herramientas de útil y apropiación pues obviamente estamos aquí en el alma mater de la de la tecnología y digamos la tecnología tiene un rol fundamental en la gestión del conocimiento el cuarto eje tiene que ver con todo lo de la institucional y ahí como ya oímos esta mañana pues ya tenemos que pasar de un estado de tener una serie de datos que es importante tenerlos pero ir al siguiente nivel y empezar a extraer un conocimiento de esos datos comenzar a hacer cruces a sofisticar más el análisis a partir de esos datos para poder tomar decisiones etcétera así que alrededor de esos cuatro ejes se organiza se organizan estos tres días donde vamos a estar entre varias entidades compartiendo todo esto para que ese bombillito para que ese bombillito haga su su flujo entre todos y que ese bombillito también fluya entre todos nosotros yo quiero darle la bienvenida al Pedro que nos va a a ilustrar un poco de todo esto que se ha venido haciendo alrededor de particularmente la generación y producción del conocimiento en el distrito de los resultados con ustedes el buen bienvenido a Jaime Torres por participar muchas gracias invitamos invitamos ahora a su presentación al doctor Jaime Torres Melo él es el teedor distrital en su intervención a hacer una exposición sobre la experiencia de la abeduría en la implementación de la capital doctor Torres tiene una maestría en gerencia de desarrollos ingeniero civil de la universidad nacional de colombia y es especialista en planeación y administración de desarrollo de la universidad le damos la bienvenida buenos días primero un saludo social a todos los que nos acompañan hoy pero sobra decir especialmente a todas aquellas caras amigas conocidas que hay aquí con quienes he tenido la oportunidad de trabajar y compartir muchas cosas yo había pedido si era posible tener un micrófono inalámbrico que me pudiera mover porque es que cargar este si está más complejo no sé si le dijo Felipe que por ahí andaba uno el micrófono voy a arrancar desde acá mientras logramos dilucidar el tema primero que todo un saludo a nuestros compañeros del ministerio DIC a Juan Muñoz a Nicolás Silva a Carlos ya vamos a hacer a Carlos del Dane y obviamente Fernando todo el equipo de Función Pública está ahí y a Roberto que también tiene mucho que ver con esta idea Roberto me escuchó de lo que hoy les vamos a contar antes de que existiera y tuviera nombre y todo eso nos reunimos entonces también es algo muy especial como les contaron mi nombre es Jaime Torres Melo yo soy el vendedor distrital y antes de arrancar tengo 15 minutos yo no he gastado como cuatro en esta introducción hola Valentina hola les he gastado como cuatro en esta introducción pero es importante les voy a preguntar quienes de ustedes por favor levantan la mano si conocen la veeduría distrital nosotros si la han escuchado nombrar si no saben algo más no pero no bajen la mano cuando les pregunto quienes conocen la veeduría distrital muy bien y quienes de ustedes conocen el laboratorio de innovación para la gestión pública de la veeduría distrital el laboratorio muy bien quiero saber de qué entidades hay personas acá hay del ministerio PIC supongo de también también debe haber varios de función pública obviamente no he encontrado bastantes me pueden contar de qué otros además secretaria general y la dirección de relaciones internacionales de la universidad excelente FONAD FONAD hacia atrás ¿quiénes más diciendo? Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura la visión distrital Acordes de la febrera UFRA ¿de dónde? de la unidad de la unidad de la unificación clara con el cual es de los de la universidad muy bien entonces tenemos unos auditorios llenos de ciudadanos ¿cierto? porque nosotros antes de ser servidores públicos somos ciudadanos si quieren vamos a avanzar y eso es parte fundamental de lo que les vamos a contar hoy les voy a contar en los siguientes 10 minutos que me quedan es que nosotros estamos trabajando de una forma en la cual lo primero que tenemos que pensar es que como servidores públicos también somos ciudadanos y podemos interactuar con otros ciudadanos estas son las ideas fuerzas de la presentación de hoy que las voy a leer muy rápido porque la idea es que en los próximos 10 minutos todos compartamos estas tres cosas y yo logre convencerlos de la importancia de este trabajo en la dirección que les estoy contando la gestión del conocimiento institucional promueve el mejoramiento de las entidades y ayuda a resolver con mayor efectividad los problemas de ciudad gestionar el conocimiento no es un ejercicio separado de la gestión pública gestionar el conocimiento mejora la gestión de las entidades y hace que las entidades cumplan su misionalidad es decir gestionar el conocimiento por transitividad como lo enseñaban a uno en el colegio ayuda a mejorar los resultados de política debería ayudar a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos segunda idea la capital que es el laboratorio que hoy les vamos a contar y que vamos a tener un taller más extenso después de esta presentación ayuda a crear soluciones de manera conjunta entre ciudadanos y servidores públicos con una metodología que es la que está basada el taller para convertirlos en investigadores y ejecutores se pueden crear soluciones innovadoras dentro del sector público hay herramientas no solo la metodología la existencia misma del laboratorio es una apuesta por la innovación y finalmente las siguientes dos que están conectadas crear herramientas enfocadas en generar experiencias aporta un aprendizaje más efectivo y eso hace el laboratorio entiende la experiencia como un proceso en donde se aprende y se reaprende el laboratorio la generación de experiencias el aprendizaje individual y organizacional esas son las ideas que vamos a conversar muy rápido qué es el laboratorio los laboratorios son espacios para experimentar con nuevas formas de generar valor público mientras ustedes van leyendo el resto de la presentación el resto de la diapositiva los laboratorios tienen que generar valor público y eso nos conecta con lo que acabó de presentar Fernando sobre la apuesta del nuevo modelo integrado de planeación y gestión la gestión tiene que generar valor público para la ciudadanía no solo tiene que existir y cumplir funciones generar bienes y servicios cumplir unas metas de política o de planeación tienen que generar valor público como gestión y ese es el objetivo del laboratorio pero los laboratorios no solo existen para las entidades en las cuales están inmersos sino por la misma función de la veeduría distrital los laboratorios existen para ayudar transversalmente a mejorar gestión pública a nivel sectorial y por eso el carácter de la veeduría distrital de ser una entidad de control transversal que tiene competencia sobre todas las entidades del distrito nos permite hacer esa tarea con muchas entidades en la siguiente están ah bueno perdón del anterior si quiero una cosa están ahí leen cuatro de las características que tienen los laboratorios que es algo muy importante que estamos promoviendo desde el laboratorio con entidades públicas en el distrito no hay que temerle al fracaso hay que arriesgar hay que hacer prueba y error obviamente todos nosotros aprovechando que aquí hay alguien de la Secretaría de Hacienda pues nosotros no podemos invertir los recursos públicos y ver a ver si fallamos y cuando fallemos dentro de las restricciones presupuestales y los principios de planeación presupuestal pero si hay que arriesgarse a nuevas maneras de hacer las cosas y esa es la apuesta que les vamos a contar hoy en el laboratorio en la siguiente diapositiva están voy a dejar que lo vayan mirando igual la presentación se circula y van a conocer en detalle cuáles son los laboratorios que están ahí porque yo creo que el tamaño de letra no se alcanza a ver desde atrás ¿cierto? pero lo que quiere decir esto este mensaje es miren les voy a leer algunas de las ciudades que hay Quito, Lima, Santiago Santa Fe, Argentina Brasilia y Buenos Aires Johannesburgo Centurión es una ciudad cercana a Johannesburgo Sydney Seúl París Madrid Barcelona tiene Nueva York los laboratorios de innovación no son nosotros no estamos inventando una cosa nueva no le estamos dando nombre a otra cosa que ya existía generamos un laboratorio de innovación porque se está haciendo en las ciudades del mundo porque en las ciudades la apuesta es por innovación porque hay muchas problemáticas de carácter complejo y necesitamos formas alternativas de mejorar y hacer más eficiente y más efectivo el uso de los recursos para resolver esos grandes problemas públicos piensen en los grandes problemas de Ciudad hoy día como cambio climático y los impactos de cambio climático en la ciudad eso no es un problema ni siquiera es de un sector eso no es un problema ambiental eso no es un problema del transporte eso no es un problema solamente de hábitos y consumo es un problema integral complejo que necesita grandes soluciones y esa es la apuesta que tienen hoy los grandes ciudades y las administraciones de ciudades apostémosle a maneras nuevas de hacer las cosas apostémosle a tener por ejemplo agencias de anticorrupción y transparencia entonces la Biblia le está apostando a hacer esa gran agencia anticorrupción y transparencia a la ciudad y apostémosle a tener innovación en la manera de hacer gestión y así hacer el control preventivo es como la Biblia es la entidad que por excelencia se controla el control preventivo en Bogotá y apostamos a crear el laboratorio como una gran herramienta que hace eso la siguiente esto es la apuesta que tenemos entonces por generar innovación en la ciudad y por completar el proceso de gestión preventiva que nosotros hacemos el laboratorio en sí mismo es la gran apuesta de la Biblia que es por qué el laboratorio es la apuesta cuando nosotros decimos que queremos hacer prevención de manera integral y realmente transformadora a lo que le estamos apostando es solamente a tener unas alarmas a hacer unos llamados de atención la Biblia y se puede resumir en que nosotros tenemos que detectar ineficiencias administrativas y riesgos de corrupción y si solo hacemos alarmas dentro de un año estamos detectando las mismas ineficiencias administrativas y los mismos riesgos de corrupción y no logramos resolverlos lo que queremos hacer con instrumentos como el laboratorio porque el laboratorio es una apuesta de la Biblia Estrital es poder transformar la manera como esa gestión preventiva realmente afectaba a la gestión pública entonces no solo hacemos la alarma sino que acompañamos a la entidad a resolver el problema acompañamos a la entidad a decir bueno cuál es mi problemática cuál es realmente el problema de gestión cómo puedo solucionarlo y ojalá muchas de las veces sin invertir recursos adicionales sí invirtiendo recursos pero recursos que tiene recursos como el conocimiento recursos como la información la experticia y la experiencia de sus propios servidores pero además comunicándose y recibiendo mucha más y mejor información de los ciudadanos que son beneficiarios de sus programas entonces la apuesta la apuesta por hacer una gestión integral preventiva en la Biblia Estrital la gran herramienta que tenemos es el laboratorio de la innovación cuál es el objetivo del Lab Capital aportar a la administración ideas innovadoras es decir nosotros sí podemos contribuir con ideas concretas a la administración distrital en la tarea respetando mucho las competencias como Biblia Estrital metodologías instrumentos buenas prácticas nacionales e internacionales que incidan efectivamente en el ejercicio de la gestión pública en los procesos de las políticas públicas y en el control ciudadano entonces ahí las palabras claves son innovación e incidencia entonces no solo tenemos que innovar por innovar tenemos que realmente incidir en la manera como se hace gestión pública y en los resultados de la gestión de las entidades a través de las políticas públicas ¿cuál es el enfoque? de una manera muy representativa es por ejemplo con el tema de la evaluación de política no solamente la administración le consulta a los ciudadanos y los ciudadanos le aportan a la administración directamente a los servidores públicos eso está decreciendo en el valor público hoy día en la gestión pública en el mundo ¿cuál es la apuesta? es que el ejercicio tiene que ser entre ciudadanos y servidores y los primeros ciudadanos que pueden aportar somos nosotros mismos como servidores públicos que sabemos de las problemáticas y que conocemos cómo son los problemas desde el servicio público y que los adolecemos en la ciudad como servidores como ciudadanos perdón entonces solo en la anterior pero no entonces como servidores públicos hacemos una tarea y ahí comienza a aparecer por qué el discurso de innovación y el modelo de la innovación del sector público tiene que ver con creación en los procesos de diseño seguimiento y evaluación y eso me va a incrementar el valor público entonces este modelo dice para entender bueno esto cómo conecta cómo realmente conecta ciudadanos con administración y los servidores públicos como ciudadanos y la conexión que queremos hacer entre servidores públicos y ciudadanos lo primero es las entidades del distrito tienen unas necesidades o porque nosotros hemos detectado estos problemas de gestión efectiva en donde se pueden materializar ineficiencias o problemas de riesgos de corrupción o problemas de acceso a la información pública nosotros detectamos las problemáticas y le ayudamos a las entidades a detectar y esa es una tarea que tradicionalmente por el carácter preventivo hace bien la verdura distrital y puede compartir con las entidades cuáles son esos hallazgos cuáles son las necesidades que tienen las entidades de mejoramiento de la gestión esas entidades le pueden plantear retos al lado capital nosotros como como veeduría distrital como laboratorio recibimos los retos de las entidades podemos ayudarles incluso a que entiendan mejor cuál es el reto que tienen y podemos aportar ideas en ese trabajo colaborativo a las entidades en la siguiente diapositiva vamos a profundizar en ese qué es trabajo colaborativo es que entonces funcionarios servidores públicos y ciudadanos tienen que compartir y entender las necesidades de la administración pública y de las ciudadanías yo creo que el reto más importante que tiene el laboratorio es hacer coincidir las necesidades de la ciudadanía con lo que entienden como necesidades de la administración muchas veces todos hemos visto cómo creemos que sabemos cuál es el problema en el público y sabemos cómo se va a solucionar pero lo más importante es también tener el aporte de la ciudadanía que muchas veces estamos hablando de gestión del conocimiento tiene la información tiene el conocimiento tiene las evidencias e incluso puede llegar a tener las soluciones por eso es un ejercicio de colaboradores entre servidores públicos y ciudadanía hacer coincidir las necesidades desde la ciudadanía y desde la administración eso significa también enseñarle a los ciudadanos las restricciones y las limitaciones de la gestión pública que tiene problemas de restricciones presupuestales de capacidades institucionales y que hay que entender que eso afecta a la manera como solucionamos problemas públicos estos son los tres grandes ejes de trabajo de la capital hoy en el taller nos vamos a concentrar en la metodología pero yo quiero contarles esto muy rápido porque esto es lo que hace el laboratorio porque hasta ahí uno dice pues sí, ¿no? chévere pues sí los ciudadanos la administración las necesidades pero eso es como se hace estamos por ahora haciéndolo de tres maneras vamos los tres son promoción evaluación de políticas públicas y la mesa de apoyo voy a hablarles primero de promoción estamos en este momento ya voy a empezar de abajo para arriba ya tenemos un curso virtual de innovación pública tenemos el índice de innovación la plataforma web y bancos de buenas prácticas en la siguiente está la plataforma web esta está ya por montarse yo creo que Juan Felipe que está ahí les presento a Juan Felipe que es el coordinador del laboratorio de innovación el laboratorio la plataforma en un mes está operando digamos falta ya va a ser una plataforma de trabajo colaborativo y nos va a permitir no solo proponer retos como ya lo está haciendo por ejemplo Bogotá Abierta sino nos va a permitir compartir buenas prácticas nos va a permitir informar sobre las gestiones y los eventos de la web en innovación nos va a permitir promover herramientas y metodologías nos va a permitir hacer esa tarea y ese objetivo que estaba descrito antes además aquí está descrito el curso virtual que mientras lo miran yo les quiero contar que ha sido una de las experiencias más interesantes que hemos tenido en el montaje de esta apuesta por la innovación pública desde la abeduría distrital y es que el curso mismo que los invito a todos en el momento que lo puedan hacer eso sí nos toca que sean servidores distritales implica y significa a menos que hagamos una alianza con la función pública que ojalá pudiéramos sí estaría muy bien vale la pena ir la cuña tiene mientras van mirando la presentación de los contenidos y al alcance que hemos tenido en el curso mismo tienen que proponer o sea termina en que los grupos de cada entidad proponen soluciones innovadoras a problemas que encontraron durante el curso en sus entidades y nosotros hacemos una tarea que como vea de la eduría distrital sí podemos hacer muy bien porque como ustedes saben somos entidad de control pero de control preventivo entonces tenemos una relación cercana a la administración independiente pero cercana con autonomía pero necesitamos para hacer control preventivo estar en comunicación permanente con la administración entonces acompañamos a estos grupos a que le presenten el resultado a los directivos de las entidades y si van los directivos o sea nos encargamos yo hago personalmente la tarea que vaya el subdirector que vayan los gestes de la oficina de planeación que vayan los responsables que correspondan si es sobre gestión de documental gestión del talento bueno que estén ahí sentados y que escuchen la propuesta y les puedo decir yo no tengo el cálculo yo otra vez recurro con Felipe pero de todas las ideas que salen la mitad hoy ya son contempladas como una idea que vale la pena implementar en la entidad son 50% de las ideas estoy especulando hay que calcularlo más adelante pero un 50% de las ideas que se les ocurren a los grupos durante el ejercicio del curso ya hoy son ideas que quieren convertirse en procesos organizacionales eso es un aprendizaje aprendizacional y eso tiene que ver con gestión del conocimiento y está pasando y pasa a través del curso el otro tema entonces ya hablamos de la promoción de la innovación que es uno de los ejes de trabajo otro eje de trabajo es la mesa de apoyo para retos de estudiar en este momento estamos trabajando con estas tres trabajamos con hábitat el año pasado nos vamos a proponer tres nuevas entidades tenemos que lograr en el transcurso del cuatrenio del gobierno distrital al menos tener un reto no solo desarrollado la solución innovadora sino implementada en los sectores o haber arrancado la implementación para el final del 2019 así que estamos haciendo más o menos ya cuatro sectores esperamos tener otros cuatro en cada uno y les voy a contar en la siguiente qué tipo de retos son les pido por favor que los lean mientras yo les voy contando cuál es la tarea nosotros con el equipo de la capital acompañamos a la entidad a descubrir problemáticas concretas que tengan en muchos casos ellas mismas ya se acercan a la vendida al laboratorio y le cuentan ese reto la acompañamos en entender en aterrizar bien el reto a través de una metodología que es la ley de la innovación que ya les van a contar y efectivamente aterrizamos la idea y metodológicamente los acompañamos a que escuchen diversas fuentes de información que eso significa escuchar con diferentes metodologías pueden ser encuestas pueden ser consultas telefónicas lo estamos terminando de ajustar a los ciudadanos y a los beneficiarios de los programas entonces si estamos hablando de mujeres víctimas de la violencia o estamos hablando de ciudadanos bogotanos que necesitan o priorizan el tema de la seguridad o estamos hablando de personas mayores en Bogotá ellos son los ciudadanos que necesitan estar en la construcción de la solución al problema público eso son cuando decimos conectar a los ciudadanos con servidores públicos y ahí voy a hacer una aclaración muy importante para que entiendan la metodología como sigue no solo son los directivos de las entidades nos interesa tanto los que toman las decisiones como los que hacemos la tarea o sea los que están también ahí realmente implementando los programas de persona mayor o de seguridad o de caza repugio y mujeres víctimas de la violencia y por último está el eje 3 yo creo que ya me pasé un montón de tiempo es herramientas innovadoras en la evaluación de políticas públicas la política pública si hay una gran herramienta transversal que nos va a permitir como veeduría distrital cumplir la función de control preventivo es lograr que las evaluaciones de política pública realmente afecten y transformen nuevas decisiones y toma de decisiones en un sector público es decir que no hagamos la evaluación de política como una justificación de que hay que evaluar la política como una parte del proceso de la política pública que hagamos la evaluación de política porque necesitamos saber qué tan efectivo qué tan eficiente y con qué calidad estoy haciendo mi gestión entonces las evaluaciones de política convertirlas en herramientas que realmente le dan a las cabezas de las entidades y a los tomadores de decisiones las herramientas para poder decidir y afectar los nuevos programas las nuevas decisiones públicas la nueva implementación y que eso signifique mejor uso de los recursos más eficientes y más efectividad y que eso signifique mejorar la calidad de vida de los ciudadanos entonces convertir a las evaluaciones de política pública ahora las metodologías de evaluación de política ya están inventadas nosotros no nos estamos inventando una nueva metodología innovadora de evaluación de política no estamos metiéndole a la evaluación de política pública herramientas innovadoras y vamos a arrancar con la política pública distrital de servicio a la ciudadanía fue formulada en el 2014 ya se puede evaluar en el distrito y estamos trabajando con la Secretaría General de Bogotá y con la Subsecretaría de Servicio del Ciudadano en hacer esta evaluación de política que arrancó nuevamente Juan Felipe arrancó hace un par de meses ya lo está haciendo una empresa consultora experta digamos en evaluación de política y tenemos resultados para decir esta es la metodología del laboratorio que si voy a dejar que Juan Felipe precisamente si quiere Juan Felipe viene y me ayuda en la presentación yo debería tener el micrófono inalámbrico entonces no lo tenga no me avisaron que tenía un micrófono inalámbrico a la próxima me avisa bueno aquí estoy estaba atrapado allá todo el tiempo Juan Felipe entonces nos va a contar primero para qué tenemos una metodología yo no voy a entrar en el detalle de la metodología mientras que las vamos pasando les vamos a contar por qué necesitamos una metodología por qué no cogimos la metodología de otro laboratorio ah si quiere bueno para no estar paciando bueno lo más importante para trabajar temas de innovación es definir cuál es la ruta o el camino que vamos a trabajar en este caso entre los colaboradores que son los ciudadanos y los servidores públicos que como decía Jaime también son ciudadanos entonces es clave definir los pasos o el camino como tal para llegar a esa solución innovadora para eso hemos definido la metodología del A.E.I. en este caso tiene tres partes o tres componentes empatía intuición y acción la empatía que es lo más importante del proceso es cuando nosotros empezamos tanto como servidores como ciudadanos a observar no, pero se me adelantó entonces necesitamos una ¿por qué no cogemos una ¿por qué no hacemos metaplan? ¿todas han hecho metaplan? ¿alguna vez? ¿con G y Z? ¿no? todos nos tocó una de ese pavetito de colores ¿por qué no cogemos otra metodología? ¿por qué necesitamos una? ellos también leyendo esta y ahorita más que la de la de la uno de los temas fundamentales cuando hablamos de innovación pública es que tenemos que empezar a mirar de manera diferente cómo trabajamos el propio diseño de las políticas públicas donde se ve directamente donde son unas personas que son los técnicos directamente los que están diseñando la política a poner en un mismo nivel a los servidores públicos no solamente los que la diseñan sino los que la ejecutan con los ciudadanos que al final son los usuarios propios de lo que estamos creando ese digamos es el tema fundamental y es un sello que va a tener el laboratorio el laboratorio es por ser un laboratorio de innovación pública asociado a una entidad de control entonces esta es la metodología de esa entidad pública que hace innovación pública y que lo hace para el control preventivo tenemos tres el primero es realmente es A-E-I de la innovación pero empieza por la E de empatía en una frase es empatía es un poco ponernos en los zapatos de los otros no solamente ponernos en los zapatos de los ciudadanos sino que el ciudadano también se ponga en los zapatos del servidor público la siguiente es intuición porque además tengan el mapa digamos de lo que les acabé de contar sobre la apuesta de la veeduría distrital de hacer innovación para el control preventivo es intuición en intuición ya pasamos a una segunda fase donde ya nos hemos puesto en los zapatos hemos escuchado hemos observado y ya empezamos un poco a dejarnos llevar por la intuición y a pensar para dónde vamos cuáles son esas ideas empezamos a definir directamente qué es lo que estamos buscando y a crear tenemos que pasar de las ideas digamos ya directamente a crear soluciones muy bien y el último es acción porque ¿se acuerdan? el discurso es nosotros no estamos haciendo laboratorio de innovación porque está de moda en el mundo nosotros no tenemos un laboratorio de innovación porque otras ciudades están haciendo laboratorio estamos aprendiendo la experiencia en muchas ciudades porque innovación es una herramienta para completar el ciclo del control preventivo entonces tenemos que transformar lo que tradicionalmente entendíamos como control preventivo en la gestión pública como poder hacer la alarma llamar la atención a convertirlo en una acción innovadora ¿eso qué es? ya pasamos directamente a la parte de acción y es vamos a implementar vamos a prototipar y vamos a testear la solución muchos de estos temas como lo comentaba Jaime es de arriesgarse y de poder hacer unos prototipos que demuestren si funciona o no funciona y cómo podemos hacer una mejora continua y entregarle directamente empacar como aparece ahí entregarle directamente a la entidad y decirle mire de todo este proceso esto es lo que hemos construido pero obviamente teniendo en cuenta digamos cómo funciona el sector público cuando entregamos eso tiene unos componentes del sector público también eso es lo más importante pasar digamos de las ideas directamente a la práctica y con la invitación a que nos acompañe en el taller ahorita nos dividimos en unas mesas ¿cierto? y ahí la oportunidad de hacer efectivamente ya un ejercicio con con esta metodología y con esta apuesta del lab capital solo quería proyectar nuevamente las ideas fuertes si gestión de la apuesta por la innovación y la apuesta del laboratorio de innovación para la gestión pública distrital de la vida distrital es una apuesta por la gestión del conocimiento es por traer por conectar conocimientos de ciudadanía con conocimientos de seguridad público es por transformar conocimiento a través de la empatía en acción concreta acción pública que transforme calidad de vida de los ciudadanos creando esas soluciones pero más generando experiencias que permitan que aprendamos que aprendan las organizaciones en las que trabajamos y que aprendamos nosotros como servidores públicos muchas gracias a todos los invito a un refrigerio 15 minutos y nos encontramos de nuevo aquí para continuar con nuestro ejercicio ¡Gracias! Gracias. 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 A continuación vamos a avanzar en la exposición del eje temático de la generación y la producción del conocimiento. Nos van a acompañar en este eje con ciencias por medio del programa a Ciencia Cierta, el Ministerio de ICTIT por medio de INES y la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de su equipo internacional. La metodología que vamos a usar es la siguiente, serán presentaciones magistrales de 15 minutos cada una, referentes a las experiencias en cada uno de los ejes que generan valor. Para la presentación, que sigue a continuación, nos va a acompañar Antela Bonilla, ella es asesora del área de apropiación social de ciencia y tecnología e innovación de conciencias, tiene experiencia y habilidad en coordinación, gestión y administración y seguimiento de proyectos especiales de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante iniciativas de participación ciudadana e innovación social. También tiene experiencia en el desarrollo y coordinación de proyectos específicos de producción y acceso a información científica especializada, igualmente en la planeación, manejo y coordinación de la comunicación interna y externa a través de la ejecución de actividades y programas como el desarrollo y gerencia del portal electrónico para internet e intranet, imagen institucional, manejo y relacionamiento con los medios de comunicación, relaciones públicas y el centro de contacto del ciudadano y del sistema de gestión de calidad para entidades públicas. Le damos entonces la palabra a Ángela Bonilla para su presentación. Buenos días. Bueno, primero que todo quiero agradecer muy especialmente a la función pública y a su equipo de gestión del conocimiento por la organización y además honrando por la invitación a ser parte de este gran encuentro de gestión del conocimiento y las entidades públicas. Bueno, creo que ya fue suficiente con todo lo que anunciaron de mí y voy a hacer una conversación 15 minutos, ya me amenazaron que me tienen letreros de tiempos, sé que ya vamos contra el tiempo en la agenda y además voy a tratar de hablar como libro del subdirector, como un telegrama aún siendo mujer. Entonces, tal vez no lo voy a contar todo aquí y ojalá que les genere la suficiente inquietud a alguna parte de ustedes que me quieran acompañar en el taller que va a suceder a continuación para poder hablar un poco más en detalle de lo que les voy a contar. Entonces, Conciencias del año entrante cumple 50 años de su existencia por esta temporada, octubre, noviembre, y por allá en el año 2000, siempre entre sus funciones misionales ha estado el tema de hacer de la ciencia y la tecnología parte de la cultura de la ciudadanía. Nosotros somos además la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del que hacemos parte todos, incluidos ustedes, yo, la tía Paulina, el vecino de la panadería, todos hacemos parte, no solo los investigadores y los financiadores o los becaños, hacemos parte todos porque es esta academia y la ciudadanía en general. Así que en cualquiera de esas categorías allí estamos nosotros. Por el año 2005 se diseñó una política que se denominó Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, porque siempre habíamos trabajado el tema como comunicación de la ciencia, popularización de la ciencia y otras categorías, pero se llegó al tema de hablar de apropiación, porque este tema de la apropiación va, implica en un ejercicio de comunicación fuerte de la ciencia, no solo divulgar, sino procurar que realmente se dé una comprensión de ese conocimiento y ese conocimiento pueda llegar a ser útil realmente para la sociedad. Entonces, con esa premisa se diseñó una política que como todas las políticas y bien lo sabemos, los preceptos públicos pueden quedar muy bien escritas y bien almacenadas en el escritorio de alguien, porque todavía no somos tan rigurosos para tener un centro de documentación actualizado como se debería. Entonces, a partir del 2005-2006 que anunciamos esta política con esos ámbitos, divulgar el posicionamiento de la ciencia, formación de mediadores para generar esa comunicación sobre la ciencia, participación ciudadana, fomento de la cultura y promoción de seguimiento de evaluación. En el año 2010-2011 se diseñó una estrategia de apropiación social para ser viable y que realmente sucediera este ejercicio de la apropiación social de ciencia y tecnología. Entendido no, no como el tema de apropiar es de quitarle al otro para quedármelo yo, sino de apropiar es de entender, comprender y usar eso que nosotros pueden estar haciendo y que a mí me favorecería hacerlo, replicarlo, adaptarlo a mis necesidades. Entonces, ¿qué es apropiación? Aquellas acciones que le permiten a los colombianos acceder y participar, lo ponemos siempre en destacado, en procesos de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ya no es un tema que es meramente de los investigadores, que son nuestros clientes más inmediatos, como entidad que fomenta en el estado de desarrollo científico-tecnológico, sino que aquí lo que implica es generar mecanismos para que la sociedad logre interesarse y comprender y que nos dejemos de imaginar que la ciencia y la tecnología baja por el televisor, el discovery, sino que eso también sucede aquí en la vida real y que son colombianos los que también generan este tipo de conocimiento para generar bienestar, comprender lo que está sucediendo con el tema que se esté hablando, validarlo, es decir, formarse su propia opinión, no porque le cuenten, sino porque yo realmente lo entendí y si lo entiendo, puedo tener mi propia manera de ver al respecto. Poder participar en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología y utilizarlo para la solución de inquietudes o problemas que afecten directa o indirectamente. Entonces, la estrategia, el objetivo ya se diseñó como está aquí, dice, ampliar esa comprensión entre las dinámicas del que produce el conocimiento como del que lo usa. Porque entonces en el mundo científico también se empezó a hablar de que ciencia que no se divulga no es ciencia y esto, esta inversión para qué sucede, si no se utiliza, pues, para qué sirve toda esta inversión y todo ese conocimiento acumulado. Más allá de las sinergias entre los sectores académicos productivos estatales, incluyendo, y de eso sí es con su mayúscula súper sostenida, como lo han mencionado todos los que me han antecedido en las presentaciones, 10 minutos, las comunidades y los grupos de interés de la sociedad de Brasil. Entonces, con esta, nosotros empezamos a diseñar, pasamos la siguiente, por favor. Esa estrategia tiene estos cuatro alineamientos, que en un principio nosotros mismos como grupo consideramos que eran como medio independientes, que cada uno podía tener una vida independiente, el de participación ciudadana, lo que tenía que ver con comunicación, ciencia, tecnología y sociedad, que eso es lo que quiere decir, un CTS, para crear esos contenidos, no solamente divulgar, sino que le generara a la gente, a las personas reflexión sobre el tema que se estuviese tratando, gestión del conocimiento para la apropiación, y lo enfocamos muy desde el tema de formación, porque no había mucha gente, y no hay todavía mucha gente, que sepa medir como la eficiencia y generar procesos para que se genere esa apropiación, y lo que tenía que ver con transferencia, intercambio del conocimiento, pero que fuese más allá de dar el taller, generar una cartilla, entregar un plegable a la gente para que entienda y haga lo que allí dice, sino una transferencia donde ya, como hablaba el veedor, nosotros empezamos también en esa temporada, ya un tanto, unos años atrás, hablar del tema de co-creación, ya es, no es del que sabe y el que no sabe, sino que cada uno trae algo de conocimiento que aporta y hace eficiente cualquier proceso que se arranque. Entonces, los actores, ya lo mencioné, estamos todos. ¿Quiénes son nuestro público? Todos estos actores que están allí. La siguiente, por favor. Y este es nuestro modelo básico de generar apropiación social para el efecto nuestro, que implica todas las cuatro líneas, pero esto nos lo mostró ya la práctica. En algún momento, aun siendo un proceso de transferencia de conocimiento, se requiere de gestión, o en otro momento se requiere de contar lo que está sucediendo con ese proceso. También necesitamos solamente participación, porque si no al público, ¿a quién le vamos a transferir lo que pretendemos transferir? Entonces, encontramos que, aun siendo diseñado un proceso desde uno de esos lineamientos, en algún momento del proceso mismo requería de los otros lineamientos para funcionar. Entonces, aquí tenemos, primero se define qué es lo que se necesita apropiar. Aplicamos y generamos este modelo de participación, comunicación, gestión, transferencia. No es en ese mismo orden. Ya les dije, en algún momento puede cambiar. Vinculamos a los actores que les corresponda de manera más inmediata o menos inmediata a ser parte de este proceso. Y tenemos todas esas fases. Una primera fase de conceptualización, luego tenemos un tema de diseño, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar, y todo lo que implica la implementación para desarrollar el proceso mismo, y un tema de evaluación. Que es tanto de impacto realmente, porque además nosotros en el sector público, si nos va muy bien, alcanzamos a tener algo de recursos para tener una evaluación de producto. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Sucedió o no sucedió? Y se acabó el contrato y se acabó, y luego no tenemos cómo al tiempo medir si esto realmente fue eficiente, si la gente lo sigue aprovechando, si le sirvió de algo. Entonces, gestión del conocimiento, ¿cómo la entendemos dentro de nuestra estrategia? Es esta perspectiva que supone, por una parte, la formación de capacidades en la generación de mediciones entre ciencia, tecnología y sociedad, favorecer el desarrollo del nuevo conocimiento en estudios sociales de ciencia y gestores de política pública, y el diseño de instrumentos de medición que permita comprender las complejidades de la sociedad de forma amplia, periódica, diferenciada y sistemática. Con los lineamientos y con esto que les acabo de mencionar, como lo estamos interpretando en la gestión del conocimiento, en el marco de esta estrategia diseñamos todos estos programas. Algunos de ustedes tal vez han visto, han escuchado algún comercial o han sabido de alguien que haya hecho parte de alguno de ellos, ojalá haya sido así, pero les voy a contar específicamente el de Ciencia Cierta. La Ciencia Cierta, entonces, es un programa, fíjense que, y con él empezamos, con la Ciencia Cierta empezamos a romper muchos paradigmas desde la entidad pública. No estamos, porque los premios aquí, primero las entidades públicas no pueden dar premios. Entonces, el premio como tal es un recurso económico para que genere un beneficio adicional. como tal, como proyecto, ¿no es cierto?, no para que se haga una gran fiesta y se celebre lo buenos que son. Entonces, nuestro público general son los investigadores, son los de tradición, los que siempre tenemos que hablar. Pero aquí es un concurso que está dirigido a Ciencia Cierta, está dirigido a reconocer experiencias. Entonces, además, no estamos buscando reconocer y que la gente se sienta a hacer nuevos proyectos, sino a reconocer un saber hacer por parte de una comunidad, una comunidad organizada de la sociedad civil. Entonces, estamos empezando a romper esquemas. No estamos firmando convenios de cooperación con entidades públicas, privadas, ONG, fundaciones, sino que estamos firmando convenios, contratos con la ciudadanía de manera directa. Entonces, aquí se reconocen las experiencias y la figura que utilizamos fue que cambiamos nivel. O sea, sí es una convocatoria, pero aquí lo llamamos concurso, que es el mecanismo para que lleguen esas experiencias, poderlas revisar, analizar, hacerlas evaluar por científicos que sí nos ayuden y guardando las rigurosidades de la institución de validar que sí sean, que tengan su componente científico-tecnológico y no porque la comunidad se lo haya propuesto ser científico, sino porque el quehacer lo llevó a ser innovador, creativo, diferente y aplicar una cantidad de conocimientos que él podía, que tiene, que ha traído, que ha arrastrado en su vida y en su historia y también otros aprendizajes que otras personas se lo pudieron haber dejado. Orar alguna situación o algún tema que como comunidad, no al individuo, como comunidad, les afecta. Entonces, y entre ellos mismos generan entonces, porque el que conoce su proceso sabe que le duele y sabe cómo empezar a solucionarlo, por lo menos tiene idea de ello, y a partir de eso mejorar. Y el premio consiste en darle unos recursos económicos, diseñar un plan de acción para fortalecer esa experiencia, consolidarla, crecerla, ojalá que se pudiera replicar en otros vecinos y de esa manera beneficiarse esa comunidad y otras más. Seguimos. Este es el proceso, esto entonces es otro rompimiento, otra cosa que se rompe. Esto es definitivamente virtual y con ciencias no es el más popular en la ciudadanía, ¿no es cierto?, en la comunidad científica sí, pero no en la ciudadanía. Luego a nosotros mismos nos implicó hacer alianzas con el MITIC, por ejemplo, para que pusiera a disposición todos sus kioscos y sus puntos bio y digital, porque por allí es que la gente tiene que ingresar, acceder, poner su información y entrar en una competencia con las demás comunidades que quisieron participar. Pensar que como estamos hablando con la ciudadanía, con gente en veedas, en la ruralidad, que eso era difícil, que no iban a poder acceder, también se cayó de cualquier paradigma. La gente, cuando quiere, puede, y se halla las formas de llegar al punto bio y digital y contar su historia. Después pasó por una evaluación muy rigurosa, estilo con ciencias. Luego ahí viene donde se le hace el mayor énfasis al tema de la participación ciudadana, porque las que cumplen los criterios que se establecen para el concurso pasan a esa votación pública donde todos, pero todos, todos, podemos participar y definir cuáles son las que nos llaman más la atención para que ellos mismos, con esa votación, sean los ganadores y así puedan tener los recursos para hacer su fortalecimiento. Luego viene un tema de premiación, luego vienen los encuentros locales que son importantísimos porque suceden varias cosas allí, va al terreno, no es que traigamos al líder de la AESTA que se presente en Bogotá en un auditorio muy bien, muy bonito, sino que vamos al terreno mismo a reconocer, identificar y a vivir cuál es la experiencia que la comunidad postuló. Enseguida, con ellos mismos, como conocen su proceso, saben que les está haciendo falta, empezamos a diseñar los lineamientos más grandes hacia dónde debería dirigirse ese fortalecimiento. Pero nosotros no nos vamos solos porque no nos las sabemos todas. Invitamos a miembros de la comunidad científica y tecnológica de la región para que nos acompañen a esos fortalecimientos y ellos con todo su conocimiento de academia y de investigación nos ayuden a diseñar un mejor fortalecimiento y se vuelven entonces padrinos tecnológicos donde ellos con sus capacidades y sus posibilidades acompañan a la comunidad pero no para indicar al estilo profesor alumno de hace muchos años del que sabe y el que no sabe y el que manda y el que obedece, sino para empezar a construir ese fortalecimiento entre las partes. Esa experiencia con los encuentros locales y lo que llamamos padrinos tecnológicos se volvió también una cosa que no diseñamos para eso el concurso pero en el camino se ha vuelto una parte fundamental y muy importante para quienes hacen parte de esa estrategia. Luego viene todo ese tema de fortalecimiento que son aproximadamente seis meses y luego se hace una presentación de resultados. Para acompañar este procedimiento diseñamos principalmente esas cuatro estrategias adicionales. Establecer dos minutos, una línea base para saber cómo arrancamos y cómo encontramos la comunidad cuando se arrancó el proceso de fortalecimiento. Hacemos un acompañamiento, un seguimiento, pues porque ellos empiezan a tener que desarrollar, no es que se lo propongan así, una cantidad de habilidades y destrezas hasta de manejar un Excel, entregar unas tablas de control de las cuentas, cómo fue, cuánto plata recibieron, cuánto plata van gastando, de qué manera lo van haciendo. Y empiezan además, sin que nosotros no lo propusimos, pero la vida así no lo llevo a hacer, es que ellos empezaron a entender cómo funciona todo este tema del sector público, la rigurosidad con que se reciben esos recursos, hay que ponerlo en una cuenta bancaria, se necesita más de una firma, hay que pedir cotizaciones y todo eso que en la parte administrativa se puede llegar a volver muy engorroso, pero tuvieron que aprenderlo a hacer. Como también tuvieron que desarrollar una cantidad de habilidades en apps y en ayudas digitales, como tener videoconferencias, hacer Skype porque el padrino no podía estar allí todos los días, pero ellos le tenían que preguntar. Entonces, apegado a eso, se volvieron unos diestros en el manejo de los teléfonos móviles, en tomar la foto y mandarla por el WhatsApp, o sea, una cantidad de otras habilidades que le generó y le despertó a las comunidades que al final se logró tener un empoderamiento muy grande de ellos, no solo de su proceso, de su proyecto, sino de aprender a contárselo, y eso ya era una cosa fascinante a otros vecinos, a otras comunidades, y hacer gestión para buscar que otras comunidades replicaran su experiencia. Entonces, consideramos que con esto estamos cumpliendo con todo lo que han dicho hoy, estamos mejorando en las formas de trabajar, estamos siendo innovadores, no solo por la innovación como la tenemos enmarcada en innovación tecnológica, sino de la manera de trabajar, y en un momento de este país como estamos, que tenemos que buscar la mejor manera de ser incluyentes y demás, pues es muy oportuno que podamos generar este tipo de metodologías, y los invitamos, por supuesto, que no se tiene que llamar así, pero que procuremos desde el sector público, con toda la responsabilidad que nos trae, y con, bueno, los que amamos este tema y de apasionamiento, que realmente logremos trabajar con la gente de una manera muy respetuosa, muy participativa, y de co-creación, y de consulta permanente, y de interacción con ellos. Hoy por hoy, la primera versión fue, esos son los resultados, cuando nadie apostaba por esto, ¿por qué? ¿Pero quién va a negar con eso? Y además, ¿por qué va hablando con la gente? Los aliados están aquí, hicimos todo cosas locas, no fue un científico el que promocionó el concurso, fue Chucky Town, no fue el medio de comunicación tradicional para contarle a la gente que eso existía, fue la conferencia episcopal, entonces, en todas las iglesias se habló de este concurso, y por eso llegó la cantidad de experiencias que llegaron para ser la primera vez que una entidad como colcienses, que muchos todavía no saben que existen, llegaron a 140 años. Fueron 15 mil, un poco más de 15 mil personas las que al final se vieron beneficiadas por este proceso, con solo 10 experiencias que se fortalecieron. En la segunda versión lo hicimos sobre agro, producción agropecuaria para la seguridad alimentaria, esto fueron como se presentaron las estadísticas, cuántas llegaron, da, 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 y se beneficiaron al final 11 mil 560 personas. Claro, uno dice, pero fueron 20 y 11 mil, en la otra fueron 10 y fueron 15 mil. El tema es, pues, porque agua básicamente era acceso al recurso, a todo poder tomar agua. En cambio aquí, esto ya tenía que ver más con producción, más con transformación de productos, más con mercados, y pues el tema empieza a ser más riguroso porque no era solamente acceder a agua. Pero entre los dos ya vamos beneficiando más o menos 25 mil colombianos con este tipo de procesos. Y ahora actualmente estamos trabajando con esta que tiene que ver con biodiversidad y nos hemos encontrado que la gente, todos hablamos de biodiversidad, pero en la vida real no sabemos mucho eso que es, qué es lo que llaman un producto nativo. Entonces hay muchas cosas que traen del extranjero que porque está en la ruralidad y resulta que no son plantas nativas, que no está legalizado, porque todo el mundo toda la vida ha hecho el canasto, pero por eso no hay que tener una cámara de comercio. Entonces, solo fueron seis las que salieron premiadas y en este momento están arreglando su proceso de fortalecimiento. Listo, voy a dejar por ahí para que no me saquen más letreritos. Y los invito para que más tarde podamos hablar, si quieren, en detalles de cómo sucedieron estos procesos y contarles y mostrarles un poco de su historia. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Ahora le damos la palabra a nuestro siguiente expositor, Roberto Bolullo, líder del equipo de INES de Mintic. Roberto se ha desempeñado como asesor en temas de creatividad e innovación aplicada con más de 17 años, implicando en la innovación en más de nueve años, desarrollando personas, equipos y culturas de innovación. INES tiene como propósito fundamental acompañar proyectos y la transformación de la cultura de innovación. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, pues las gracias a Función Pública, a Diego, nuevamente, por invitar a Inés a compartir la experiencia. Yo, sí, igual, pasa a la siguiente... Yo, pues antes de empezar... Ah, un segundo. Ya, ¿no? Yo soy un poco como Jaime, más de moverme en el escenario que no estar ahí detrás con el micrófono. Entonces, nada, yo quería, primero de todo, pues destacar al propio Ministerio de las TIC cómo ha sido un facilitador y cómo ha permitido que los temas de gestión del conocimiento y de innovación pues se hayan podido desarrollar todo este tiempo. Yo llevo ya cuatro años trabajando para el Ministerio. Primero, ayudando a diseñar el Centro de Innovación Pública y Digital, que esta tarde estará pues Santiago García con nosotros, contando también algunas cosas acerca del Centro de Innovación. Y luego, permitiendo que una iniciativa como INES, pues se dé en una entidad pública. INES ya llevamos dos años, desde enero de 2016. Ahora en ese momento somos cuatro personas. Y me parece muy relevante porque es que una entidad del Estado haya querido, bueno, haya puesto plata y esfuerzos para que cuatro personas estén únicamente trabajando en el tema de innovación, colateralmente, por decirlo de alguna manera, estamos trabajando en la gestión del conocimiento, pero principalmente INES lo que se focaliza es en innovación. Y como decía, pues INES lo que busca es transformar la cultura de innovación. Nosotros cuando hablamos de cultura de innovación, entendemos la cultura como un paraguas donde entra la estrategia, la gestión y las personas. La estrategia, por ejemplo, lo que estamos haciendo, hemos venido en estos cuatro años desarrollando un modelo de cómo trabajar la cultura de innovación. De hecho, este año ya estamos en testeo con tres entidades que están probando el modelo y lo que queremos es que ese modelo quede accesible a todas las entidades del Estado que quieran realmente trabajar el tema de la cultura de innovación. Para nosotros la cultura de innovación es como un proceso de cambio en el cual tenemos que ver cómo apropiar esa innovación. No es simplemente un proceso donde yo abordo retos, abordo problemas, tal cual, sino que la cultura es un poco más amplia. Es más amplia en el sentido de cómo cambio yo creencias, mentalidades, cómo cambio formas de pensar y, obviamente, cómo cambio o ayudo a redefinir la estrategia que es la idea para abordar las cosas de una forma innovadora. Entonces, en ese orden de ideas, yo cuando me invitaron a la presentación, pues yo dije, bueno, pues nosotros lo que podemos compartir ahí son tres ideas simples y sencillas de cómo la gestión del conocimiento es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque también cuando uno entiende gestión del conocimiento, muchas veces se puede ir a los procesos internos, al conocimiento que se genera internamente de la entidad. Pero como hemos visto con las presentaciones anteriores, el conocimiento ya no solo viene dentro de la entidad, viene del usuario, viene de las tendencias, viene del grupo, de gente. Entonces, el conocimiento ya no es algo que poseamos dentro de la entidad, sino que tenemos que salir también a observarlo, escucharlo y a conseguir ese conocimiento. Entonces, mi idea de la presentación, súper rápido, es destacar que es importante gestionar el conocimiento para aprender, para inspirar y para reinterpretar. Y ahora, pues igual voy a entrar en cada uno de ellos, pero aprender, sobre todo, dentro de los proyectos, porque nosotros cuando abordamos proyectos, no los abordamos INES, y no sé si lo he dicho antes, pero solo trabajamos internamente, para los directores, el ministro, el viceministro. No hacemos proyectos para otras entidades, excepción del modelo, que lo estamos haciendo en colaboración con el Centro de Innovación, pero nosotros solo trabajamos para proyectos internos. Entonces, nosotros no somos una consultora, que nos vienen los directores, viceministro o el ministro, y nos dicen, oye, que hay que trabajar este reto, sino lo hacemos conjuntamente con ellos. Entonces, para nosotros es muy importante que ellos aprendan cuáles son las metodologías de innovación. Entonces, yo diría que el 75-80% de lo que nosotros hacemos son proyectos. No hacemos tanto capacitación en ese evento, pero lo hacemos, pero no es tan relevante para nosotros, porque nosotros creemos que la innovación se aprende a tiempo. Entonces, por eso los proyectos es importante. Inspirar en el día a día. Nosotros intentamos que en todas las presentaciones, en todas las cosas que nos involucramos, porque creemos que hay conocimiento que está fluyendo, hacerlo de una manera inspiradora. Y la última, pues, de reinterpretar. Y como ya han dicho algunos de los ponentes también, o sea, no tenemos que ser, pues nosotros nos vemos no solo como producir nuevo conocimiento, que nos ayuda a generar innovaciones, sino como generamos espacios y como generamos herramientas que otros, en este caso, pues la gente del ministerio, pueda generar su nuevo conocimiento a partir de esa información que nosotros le estamos presentando. Entonces, una, como decía, es proyectos, y es aprender de esos proyectos. Nosotros hemos ayudado al ministro en el tema de Uber y los taxis, en un reto que era mucho más sectorial. Hemos ayudado a la dirección de apropiación y teletrabajo, pues un tema de innovación en el teletrabajo, en cárceles, o por ejemplo, apps.co, que es la iniciativa de emprendimiento del ministerio, a escalar la iniciativa. Y ahí me gustaría poner un video para explicar. Entonces, bueno, mientras van poniendo el video, como veis aquí, nosotros, a la hora de compartir ese conocimiento y a la hora de hacer esos procesos, acabamos haciendo una infografía, acabamos haciendo un video, acabamos haciendo presentaciones de los materiales que trabajamos, que son muy visuales y muy didácticos, para que la gente pueda aprender, para que la gente pueda aprender del proceso que estamos llevando. Que no sea simplemente que le hagamos una consultoría para ayudarle, sino que ellos realmente aprendan de ese proceso de innovación. No simplemente capacitarlo, no ayudarlo. Entonces, este es un ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que sea un negocio digital exitoso. En el lado de los contenidos digitales, apoyamos la industria de contenidos digitales, desde el emprendimiento también, pero ahí sí, hasta su intervención. El reto grande que tenía Apps.co y contenidos digitales es que no teníamos una hoja de ruta clara de hacia dónde debiéramos ir en el futuro. No teníamos documentos de soporte, ni siquiera unos procesos levantados que nos permitieran realmente contar el pasado y definir cuál iba a ser el futuro de ese incentivo. Esto definitivo era este proceso porque nos permitió facilitar todo el ejercicio de planeación estratégica que estábamos haciendo en Apps.co de cara a crear Apps.co 3.0. Un ejercicio en donde nos ayudaron a aterrizar nuestras ideas desde el antes, el en este momento y lo que debía ser el futuro. Nosotros queríamos escalar la iniciativa, pero no siempre el escalamiento implica más personal o más recursos. A través de alianzas y a través de una estrategia bien diseñada podemos expandir y incrementar lo más importante de la iniciativa en el país. Entonces creo que fue el principal cambio que pudimos tener. Tenemos un plan estratégico y con ese plan estratégico ya tenemos una organización que puede cumplir con ese plan estratégico. En estos dos años casi ya hemos apoyado como 12 proyectos de los cuales cuatro ya tenemos videos y tenemos como dos o tres que también lo vamos a hacer y que vamos a seguir divulgando dentro de la entidad. Entonces como decía, volvemos al anterior en un segundo, como decía la importancia dentro de los proyectos en generar materiales que sean didácticos para la gente. Ahí veíamos el proceso, aquí tenemos una infografía donde se ve el proceso pues que lo vamos a ver luego en el taller y el que utilizamos de co-crear, de comprensión, creación y armado para que la gente que ha participado en el proceso y que no ha participado en el proceso pueda ir aprendiendo mucho más con casos reales y con casos directos que se están viviendo aquí en la entidad. Siguiente. Otra es inspirar, que yo decía que nosotros buscamos que en todas las presentaciones, en todo lo que hacemos, que realmente se comunique de manera inspiradora. Por ejemplo, nosotros apoyamos también en todo el tema que desarrolló principalmente Cifras y Conceptos, en el tema de la encuesta TIC. Entonces con mi equipo pues ayudamos a ver cómo podíamos comunicar esa información que llegara mucho más a diferentes audiencias. Pero por ejemplo, nosotros, para nosotros está en el momento que lo que nos ha contado al ministro los resultados de la encuesta, desde esos momentos para nosotros son súper importantes, porque son momentos que estás compartiendo conocimiento. estén más elaborados, no elaborados, estén terminando de elaborar. Entonces, para nosotros todas las presentaciones que hacemos también son súper importantes para realmente transmitir ese conocimiento de forma inspiradora. Así por ejemplo, en el caso de la encuesta TIC, también buscamos soluciones a través de la página web y a través de diferentes herramientas que hasta los propios usuarios o los ciudadanos pudieran sacar sus propias interpretaciones de la encuesta TIC. Esto es por primera vez, porque normalmente uno desde el ministerio mostraba los informes, pero ahora como ya hay herramientas como Tableau, pues que uno puede dejar esa información ahí para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Siguiente. Y por último, reinterpretar. O sea, nosotros también estamos en esta labor de no solo crear nosotros el conocimiento a partir de nuestras propias análisis e informaciones, sino generar espacios y herramientas que ayuden a eso. Por ejemplo, hemos venido trabajando en una herramienta que espero, final de año, permitió, del siguiente, más accesible, por lo menos, en el momento, en el ministerio para testearlo un poquito más. que lo que estamos cogiendo es, o sea, lo que queríamos era ayudar a tomar decisiones a ministros, viceministros y directores acerca de las estrategias que ellos seguían en sus programas. Entonces, lo que hemos cogido es por un, la información de sinergia y de las métricas y por otro lado, pues el tema casi más mediático y de comunicación impacto, por decirlo de alguna manera, en personas. Entonces, lo que estamos buscando con esta herramienta es no simplemente nosotros poder hacer análisis de la estrategia que están siguiendo los diferentes directores en el ministerio y que eso sea un insumo para el ministro, sino que ellos mismos y el mismo ministro y el ministro puedan reflexionar acerca de la estrategia que están siguiendo ellos y otras personas dentro del ministerio y aprender a partir de ahí cómo, bueno, pues las, normalmente cuando uno hace las estrategias en el Estado y para los cuatro años, normalmente, cuando empieza hace una estrategia muy escalonada, en el primer año voy a conseguir 10, luego 20, luego 30, luego 40 y lo que nos muestra, por ejemplo, las primeras insumos que estamos sacando es que eso nunca pasa, nunca es totalmente escalonado cuando empieza una iniciativa, hay como dos años que cuesta hasta que uno empieza a mover la maquinaria de alguna manera y luego llega al 40 pero probablemente 20 y 40, ¿no? Entonces, esa herramienta nos está ayudando a eso y aquí lo importante es eso, es nosotros proveer la herramienta para que otros puedan generar su propio conocimiento. Ya en los dos últimos minutos, pues la slide final que yo quería, pues igual con una metáfora, pues para mí la información es como la plastilina y el conocimiento es como casi la creación artística, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar dentro de las entidades cómo jugamos roles de generar nuevo conocimiento pero que es atractivo, que inspira, que uno puede aprender, que, o sea, cómo presenta eso, pero también por el otro lado, por alguna manera, cómo somos capaces de generar los espacios, las herramientas y los entornos para que otros generen ese conocimiento porque pues ya no estamos pues eso, con la exclusividad de poder generar ese conocimiento y cada vez más tanto pues internamente en ese caso de la propia entidad pero también fuera para que también los ciudadanos y otras personas puedan hacer su propia interpretación, puedan sacar su propio conocimiento de la información pues que estamos gestionando. Entonces, nada, mi tiempo ahí súper justo y pedido era simplemente esas tres ideas, ¿no? Cuando hablamos de gestión del conocimiento e innovación tenemos que hablar pues de aprendizaje, cómo ponemos ese conocimiento para que otros aprientan, cómo lo ponemos de formas inspiradoras y sobre todo cómo lo ponemos para que otras personas puedan hacer su propia interpretación y su propio conocimiento a partir de ese trabajo. Muchas gracias. Como ponente de cierre de este eje de generación y producción vamos a invitar ahora a nuestra siguiente expositora Diana Puerto, líder del programa de buenas prácticas de Bogotá, aprende de la alcaldía mayor de Bogotá. Diana estudió relaciones internacionales y tiene dos maestrías una en estudios de paz y desarrollo y la otra en liderazgo y gerencia en el contexto internacional esta última con una tesis laureada en materia de gestión del conocimiento. El programa de buenas prácticas de Bogotá aprende busca facilitar la transferencia del conocimiento de valor de experiencias internacionales a procesos y retos locales. Buenos días a todos. Muchas gracias a Diego, a la profesión pública y al DANE por la invitación a la alcaldía mayor de Bogotá. Nos contaron o nos pidieron que les contáramos a ustedes cómo habíamos usado la gestión de conocimiento para el reto que teníamos nosotros en particular. Yo hago parte de la dirección distrital de relaciones internacionales y el reto que teníamos era y es un reto que tiene no solamente la oficina de relaciones internacionales de Bogotá sino también la política exterior del país es que las relaciones internacionales en la mayoría de los casos se quedan en un plano político y muchas veces hasta protocolario y no termina redondando en beneficios concretos y tangibles para las dos partes. Entonces el reto que teníamos era cómo cubriamos esas relaciones políticas y las volvíamos mucho más técnicas y en ese buscando solución lo que decidimos hacer es crear Bogotá Aprende y la solución que encontramos fue crear un tipo de relaciones internacionales pero fomentadas no tanto en lo político sino en lo técnico entonces lo que hicimos fue coger un programa que nos ayudara a potenciar la tecnificación de las relaciones internacionales de Bogotá para que se enfocara muchísimo más a lo técnico y a lo técnico que le puedan servir de insumo a Bogotá eso es Bogotá Aprende y lo llamamos Bogotá Aprende porque tenemos otro programa que se llama Bogotá Enseña que son de las cosas que hace muy bien Bogotá que Bogotá desde hace un par de décadas le ha pedido que transfiera conocimientos que se llama Bogotá Enseña es que por otra parte que era como la búsqueda de esas soluciones de cosas fantásticas como dice mi mamá buenas, bonitas y baratas que están haciendo en Yohanesburgo que están haciendo en la India que son esas metrópolis con ese tipo de problemáticas que también tiene Bogotá saber cómo lo están haciendo y efectivamente que le pueda ayudar a los retos de Bogotá a ciudades que tienen las mismas problemáticas y ya en ese momento hablo y pongo ejemplo a propósito de Yohanesburgo y ciudades de la India por lo que el tema de las condiciones de replicabilidad cobra un factor bien importante aquí entonces aquí es que se crea Bogotá Emprende Bogotá Emprende es un programa que facilita la transferencia de conocimiento de otras latitudes hacia Bogotá digamos es en el sentido de traer conocimiento para potenciar las habilidades y las capacidades de Bogotá lo hicimos a través de buenas prácticas y no podría pensar que transferencia de conocimiento puede ser de muchas formas hubiésemos podido haberlo dimensionado por medio del conocimiento que generan universidades tal vez pero en este caso lo que queríamos era soluciones prácticas y no tanto relacionarnos no porque no lo viéramos importante sino porque no es el foco del programa es necesariamente con ciudades con planeadores de gestión pública que están enfrentando los mismos retos con las dos ciudades directamente los que tiene la ciudadanía ahí golpeando que tiene una cantidad de problemas y que ven que muchas veces la alcaldía o sus gobiernos locales no les dan las soluciones que necesitan entonces nos queríamos enfocar en soluciones probadas y por eso es que lo queríamos hacer de una forma mucho más teórica que en práctica y nos enfocamos son en buenas prácticas en soluciones probadas que han dado unos resultados excelentes y son las que queríamos conocer sin embargo lo que queríamos hacer era tratar de blindar ese tipo de experiencias por los errores que hemos cometido en el pasado tratando de utilizar la definición del conocimiento y mirar que de los aprendizajes y de los errores yo puedo traer y tratar de mejorar la solución y la próxima vez normalmente cuando uno trae a un experto para que le cuente algo pasan varias cosas y traer a un experto es una cosa nueva se ha hecho un gobierno desde hace 30 años lo que pasa es que hay unos problemas que siguen permaneciendo siguen siendo presentes primero que todo el experto que se trae el que atendió la visita fue el que quedó con el conocimiento nadie más en la entidad ni el departamento ni nadie más en segundo lugar muchas veces se trae el experto luego se dan cuenta que eso probablemente funcione muy bien en Noruega porque Noruega tiene otro tipo de leyes y porque la gente se comporta diferente entonces no hay un espacio previo de una planeación de una preparación de ambas partes para mirar a ver si somos es como cuando uno está saliendo con alguien o sea ver un espacio de compatibilidad antes de cuadrarse entonces aquí lo que pasaba es que uno se casaba antes de conocerse entonces empezamos a mirar cuáles eran esos coños de botella los típicos errores que se cometían y lo siguiente el otro error que vimos que era el típico error que se cometía era que finalmente toda la discusión se hacía en un par de reuniones sobre un taller pero finalmente nada se quedaba documentado y debido a la alta rotación que tiene el gobierno nacional y distrital ambos todos los gobiernos de latinoamérica a los tres años volvía a surgir el mismo problema y nadie tenía rastros de la documentación estamos acostumbrados en gobierno que la documentación son las actas o las listas de asistencia eso no es documentación eso no está pensado en objetivos de aprendizaje entonces a mí un acta un acta simplemente o una lista de asistencia me confirma que hay 50 personas sentadas pero no me confirma que esas 50 personas aprendieron algo entonces la idea es también tratar un poco de cambiar ese chip no de la muestra del recibo sino de mirar yo cómo lo compruebo con ciertos indicadores de aprendizaje entonces en ese sentido por favor lo que empezamos a buscar fueron buenas prácticas pero con una particularidad nosotros no queremos traer una buena práctica que haya funcionado en Holanda y hacer el copy-paste para que funcione en Bogotá lo que queremos es que las buenas prácticas sean solamente fuente de inspiración por dos razones uno es suficiente talento en personal de distrito segundo y en general también se está desreplicando en Colombia segundo porque ninguna buena práctica de otra parte me va a funcionar perfectamente eso tiene que ser hecho a la medida pero lo que sí podemos utilizar es que esas buenas prácticas tienen ciertos elementos innovadores que yo voy a traer entonces cuando traemos el invitado no lo traemos a que yo venga me dé una conferencia y la persona a las dos horas está de vuelta en el dorado sino que viene y trabaja en una frase que he repetido muchas veces esta mañana y es un tema de creación colectiva entonces lo que hacemos es un equipo interdisciplinario de gente del distrito con el experto internacional y nos cuenta dos cosas uno básicamente cómo lo hacen allá luego les explicamos cuáles son las condiciones locales y nos ayuda a mirar cómo lo podemos hacer acá entonces no es que traigamos o que apliquemos la experiencia holandesa sino que nos inspiramos en la experiencia holandesa y creamos la versión bogotana digamos es el enfoque y nosotros tenemos y es una cosa que a las entidades que invitamos a trabajar con nosotros es que después de esto no es como cuando uno va a una charla a una conferencia ve que es súper interesante bonito y salió y vuelvo a hacer exactamente lo mismo en mi trabajo no tiene que haber un factor de cambio yo tomo la foto hago la intervención hago el taller de buenas prácticas hago el plan de innovación algo tiene que cambiar yo debo llegar a mi trabajo a hacer algo diferente si no hay un factor de cambio no trabajamos con esa entidad de una vez identificamos cuál es el producto de lo que debe salir en unos casos les voy a poner los ejemplos estamos trabajando con moveros estamos trabajando con orquestas sinfónicas estamos trabajando con espaldos no es tema muy diferente obviamente en cada uno el producto es muy diferente lo ajustamos pero siempre debe quedar algo uno que me documente dos que me permita diseminar el conocimiento en toda la entidad o en todas las oficinas o las dependencias que tienen ciertas competencias y a las que les sería útil o que les es útil ese conocimiento y que me permita tener un producto que me marque la ruta de cambio como les decía las entidades con las que trabajamos son las entidades del distrito el distrito es enorme administrar una ciudad de 9 millones de habitantes es un país como Suecia hay 69 entidades de las 69 entidades son las que invitamos a trabajar y que nos postulan unas necesidades de conocimiento como esta es una aplicación de la necesidad de conocimiento desde una oficina de relaciones internacionales solamente tomamos los retos de conocimiento que no existen en el país si vemos que hay unas cosas que sabe hacer muy bien en el eje cafetero o que Madrid está haciendo o que en Santander o que las universidades o que una consultora pueden proveer es un caso que no tomamos aquí en la medida y por la misionalidad de la oficina de relaciones internacionales tomamos unos retos que implican un tema de una relación internacional y todas las entidades del distrito que son las que invitamos a participar y que se comprometan con la metodología que te las explico rápidamente y es esta entonces primero que todo identificamos la necesidad tema que en un principio pensamos que iba a ser más fácil de lo que habíamos contemplado pero no lo es muchas veces las entidades no tienen tan clara cuál es la necesidad de conocimiento saben muy bien cuál es el problema que tienen logran haber cuál es el impacto y cómo les está creando un cuello de botella para nosotros cuál es la necesidad de conocimiento les pongo un ejemplo muy rápido nos contaban en el área de cultura Bogotá tenía un problema con el tema del graffiti entonces decía sí o qué pero cuál es el problema no que Bogotá tiene un problema del graffiti desde hace muchos años sí, sí esos son los antecedentes pero cuál es el problema entonces yo le ponía de ejemplo si no me lo delimitas muy muy bien yo no voy a poder trarte la necesidad de la solución específica le pongo un problema si el un ejemplo si la necesidad de Bogotá es que Bogotá no tiene una legislación en contra del daño que se hace en propiedad privada cuando se hacen graffiti pues yo les traigo un abogado y hacemos una legislación pero si el problema específico es que nadie conoce esa legislación yo les traigo un comunicador que me haga una estrategia de comunicaciones y que tanto la policía y otras entidades conozcan cómo funciona esa legislación pero si tú lo que me dices es que el problema en el graffiti Bogotá es que lo quiere elevar a un nivel a un estatus de acto urbano y que quieren hacer una cosa mucho más sofisticada incluso en los tours de graffiti que se estamos viendo súper de moda en el mundo pues lo que hacemos es traer unos programas de libros buenísimos para elevar la cantidad es casi que un profesor de pintura para elevar el nivel del graffiti pero si tú no tienes claro y no defines bien la necesidad mira que yo o te traigo el abogado o te traigo el comunicador o te traigo el profesor de pintura entonces ahí es un acompañamiento que hacemos para delimitar muy bien la necesidad porque de ahí me cambia todo incluso el producto lo que hacemos es empezar a mirar quién sabe a quién le está todos esos casos en este caso de graffiti encontramos entre los casos exitosos un ejemplo en Grecia con semejante cantidad de ruinas y el problema de grafitis hay eso incluso más grave que el de Bogotá porque son temas de patrimonio y empezamos a ver otros casos interesantes en varias ciudades de Estados Unidos y empezamos a ver cómo lo hacen y ahí es importante aclarar que no elegimos el mejor caso la mejor práctica el manejo de graffiti en el mundo sino la que mejor le encaje a Bogotá la que mejor cumpla con esas condiciones y ahí miramos cuáles son los factores de éxito de por qué funcionó bien eso en Atenas o funcionó muy bien en Brooklyn y miramos si Bogotá tiene esas condiciones si por ejemplo en el tema de los parqueaderos en Japón hay unas cosas robóticas espectaculares pero uno nosotros no teníamos un presupuesto para gastar ese parqueadero tan súper sofisticado robótico para cada una de las estaciones de Transmilenio y dos hay un tipo de acceso que no tiene ningún filtro de seguridad y entonces ahí tenemos unas condiciones normativas y culturales saben que los japoneses hacen harakiri antes de robarse o algo antes de colarse en una fila y además de presupuesto que no se cumple entonces miramos antes de la replicabilidad de la que yo les contaba para no desperdiciar ni tiempo ni recursos de cómo funcionan cuáles son los factores de éxito y los de riesgo de por qué eso no podría implementarse en Bogotá cuando elegimos empezamos a mirar según ese caso porque también es un tema un poco más complicado es buscar quién sabe quién quiere y quién puede en la época que nos sirva a nosotros cuáles son cuáles son el experto y si el experto ya decide venir en la parte previa del paso 4 que es cuando se encuentran las partes hacemos dos documentos para los contrapartes nosotros les decimos a la entidad escrital les decimos los receptores de conocimiento y a la persona del otro país les decimos los oferentes de conocimiento hacemos un documento de contexto que se llama un backgrounder lo hacemos en inglés y le decimos antes de que venga aquí usted no venga aquí a contarnos el contexto hay muchas cosas que ambos deberían saber de cada uno antes de conocerse entonces hace unos tres meses trajimos a un experto en temas de arquitectura para hablar de temas de cómo hacer la ciudad más amigable para los viceusuarios pero no lo típico que son las ciclorrutas sino dentro de los edificios uno le da pereza a sacar la bicicleta porque toca levantarla hasta el séptimo piso no le cae en el ascensor los edificios al interior no están diseñados para la bicicleta y ahí en ese documento en ese programa donde le contábamos antes de que viniera cómo es el POD cómo funciona en Bogotá cuál es la legislación aquí no se pueden hacer colegios de más de cuatro pisos por ejemplo para que todo ese tema ya lo tuviera en su cabeza y por otra parte a las entidades que van a ser parte de la ruta de aprendizaje les contábamos quién era el experto cómo funciona el caso en varias partes del mundo con eso ambas partes están lo suficientemente preparadas y están listas para hablar de lo que es no gastarnos tres días contándoles qué hacemos o quiénes somos cada uno en la fase el paso cuatro es este encuentro entre las partes que le llamamos la ruta de aprendizaje y en la parte cinco hacemos un taller de sistematización de aprendizajes ahí cogemos todas las ideas fantásticas que surgieron durante esas dos semanas o durante esa semana las organizamos de que es fantástico genial sería buenísimo pero no se puede no nos alcanza no tiene sentido la ley no lo permite qué es replicable y qué no y de lo que sí es replicable le hacemos una ruta un plan de implementación un plan de acción que le llamamos el plan de innovación se le ponen no solamente las entidades distritales que tienen que estar involucradas casi todos intersecretarial sino también los costos y las fechas y todo queda lista en la ruta para que ya entregamos esto nosotros facilitamos el ejercicio la actividad distrital que encarga de implementar ese conocimiento esto de una forma muy 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 rápida obviamente todas las preguntas bienvenidas en el que tenemos a continuación ahora rápidamente voy a anunciar cuáles hemos trabajado hasta ahora son las buenas prácticas de este año eso hace parte de todas las políticas de movilidad de eco-movilidad y mitigación al cambio climático en el uso de la bicicleta para esto que fue un tema de formación de mecánicos de bici nosotros queremos que los mecánicos de la bici en aire de Mariana sean colombianos no sean extranjeros y también las bicicletas ojalá que ellos usan sean colombianos o no extranjeros el tema de formación es que utilizamos dos instrumentos es un viaje de estudio que se usó a Alemania o Blanca eso lo conseguimos con Cooperación Internacional también hace parte de apalancar recursos para transferir conocimiento la agenda la hicimos con C40 que es una red de ciudades especializada en temas de conmovilidad empezamos a buscar en donde estaban las super autopistas de bicicletas en donde hacían lo mejor de cada uno de los casos esta fue la que les acabo de contar es un tema de arquitectura para bicicleta el mayor exponente en el mundo es Stephen Fleming con los que empezamos a mirar cómo teníamos que cambiar los planes maestros de los equipamientos educativos para que los colegios y en términos arquitectónicos internos no solamente urbanísticos las estructuras fueran más amigables hacia la bicicleta esto lo hicimos con Holanda esta me encanta esta es muy linda esto fue sobre modelos de ejerción de orquestas sinfónicas independientes la mayoría orquestas sinfónicas bueno siempre conoce de la sinfónica nacional y la filarmónica de Bogotá pero hay un par de iniciativas que están absorbiendo a los ingresados de 14 facultades de música aquí en Bogotá que necesitaban fortalecerse de una forma más robusta en términos administrativos y el país que encontramos que no subsidia las filarmónicas las sinfónicas y la Holanda entonces por eso eso lo hicimos con Holanda tenemos un experto que había estudiado el modelo de relaciones públicas y de gestión comercial del conservado de Amsterdam esa es la que estamos en este momento tenemos un experto alemán tenemos todo un plan yo no sé si ustedes saben yo no lo sabía hasta entrar a Bogotá para trabajar con el distrito Bogotá es 70% rural pero Bogotá nunca se ha visto a sí misma como una una entidad rural sino como una entidad totalmente urbana y el problema de eso es que las poblaciones rurales al igual que en el resto del país están muy cerca de la línea de pobreza entonces el programa que se hizo reconversión productiva es apuntándole a los productos gourmet los alcachofas aranda los espárragos es bien interesante y como ustedes bien saben los espárragos son tan caros porque todos son importados de Perú no teníamos expertos en espárragos y tampoco en algunos otros pesos de sus productos y eso es lo que está fortaleciendo ahorita con este experto alemán que en este momento está en Bogotá ellos se van el 4 el 6 llega un experto en formación de mecánica de bicicletas estas son las que tenemos hechas hasta ahora y en noviembre tenemos a los bomberos de la ciudad de Nueva York que nos van a ayudar a poder bomberos de Bogotá a aprender cómo es el protocolo de rescate en alturas Bogotá no puede responder en incendios que sobrepasen el piso octavo y ustedes miran estamos diciendo el Placatá que tiene pisos de más altura y hay un proceso de densificación y verticalización de Bogotá por la ausencia de espacios para construir entonces nos y también por el metro nos urge tener una ciudad que sepa mejor cómo accionar en temas de túneles y de alturas y terminamos el área probablemente con un tema de plazas de mercado que lo vamos a hacer con Cataluña por eso las noticias de la semana han sido un poco un poco preocupadas que así nos caiga la bolsa que cuando cualquier inquietud o pregunta o contarles cómo nos ha ido con la aplicación de Bogotá ustedes bienvenidos en el taller muchísimas gracias la importancia de todas las cosas prácticas ustedes pueden encontrar en la página web de la Secretaría General que están contadas unas fichas de buenas prácticas gracias vamos en estos minutos que nos quedan aproximadamente hasta la una una pasada y ahí continuaremos al almuerzo libre para encontrarnos de nuevo aquí a las dos y treinta de la tarde voy a dar lectura a cuáles son los grupos y las salas donde se encuentra cada uno de los talleres para que ustedes a continuación con las personas de INDIC y función pública pues los acompañen a dar continuidad a los talleres el tema de la abeduría distrital la capital va a estar ubicado en la sala de innovación del primer piso la abeduría distrital la capital en la sala de innovación del primer piso con ciencias con su tema de la ciencia cierta en el salón de capacitación del segundo piso el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones con el proyecto INES en el salón múltiple sur del segundo piso y la alcaldía mayor de Bogotá con Bogotá aprende en el salón múltiple del centro entonces en la parte a mi derecha van a encontrar las personas de NICTIC y de gestión del conocimiento de función pública quienes los van a ir guiando a cada uno de los salones donde se van a desarrollar los talleres entonces vamos a invitar inicialmente Diego a las personas que están interesadas en el taller de abeduría distrital a la sala de innovación del primer piso una persona los va a acompañar y más importante y más importante cuando llegué y más importante Camilo Sánchez Camilo Sánchez Camilo Sánchez Camilo Sánchez Camilo Sánchez Camilo Sánchez Gracias. 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 Buenas tardes, les pedimos a las personas que se encuentran en la parte de atrás del auditorio, si pueden ocupar estas primeras filas, les agradecemos. Gracias. 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 Bueno, bienvenidos al Ministerio TIC. Yo soy Santiago García, coordinando el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio TIC. Nuestro propósito es fortalecer el ecosistema de innovación pública haciendo uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso quiere decir que trabajamos tanto con ustedes como con otros actores como con otros actores como con otros actores como pueden ser universidades, organizaciones sociales, empresas de tecnología, otro tipo de empresas que pueden llegar a generar valor público. En fin de cuentas queremos que todo este tipo de actores utilicen la tecnología para generar valor público. Dentro de todas las cosas que hacemos, quiero compartir dos de las cuales hacemos. Una está relacionada con el tipo de ejercicios que acompañamos y la otra con la documentación y la gestión de ese conocimiento que nosotros generamos a través del trabajo que vamos desarrollando. Y la experiencia que quiero contar el día de hoy es la de Paz a la Voz. Es un ejercicio que hicimos con la Unidad para las Víctimas, un ejercicio de innovación abierta. Y este tema de innovación abierta es el que es lo que publicamos ahora en el taller de la tarde. Ahí, no sé si ustedes saben, pero el 33% de las víctimas de nuestro país, las víctimas del conflicto de nuestro país, son niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Son el 33% de nuestro país. Son el 33% de nuestro país. Son el 33% de nuestro país. Y ese 33% de nuestro país debe ser un actor clave dentro de la formulación de la política pública para atender a las víctimas. ¿Qué hizo la Unidad para las Víctimas? Desarrolló un protocolo de participación para que los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto pudieran participar en la generación de políticas públicas. Entonces, teníamos esta pregunta. ¿Cómo logramos que ellos puedan informarse en su propio lenguaje y en sus propios formatos sobre el protocolo de participación y cuál es su importancia? Ese era un reto que nos trajo inicialmente la Unidad para las Víctimas. Nos dijo, oiga, ¿qué podemos hacer para que los pelados se informen? Así es. Pero la palabra protocolo es una palabra aburrida. Es una palabra que no le llega a los pelados. Si vamos a llegarle a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, pues no les podemos llegar con la palabra protocolo. Oiga, existe un protocolo interesantísimo para que usted pueda participar en la generación de políticas públicas. Se nos duermen. Entonces, ¿cuál era la estrategia para poder lograr socializar un protocolo de participación en este tipo de público? Y entonces empezamos a trabajar con la Unidad para las Víctimas. Se acercó la Unidad para las Víctimas y nos dijo, oiga, quiero hacer un ejercicio colaborativo en donde diferentes tipos de actores puedan participar en la generación de una posible solución para los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Nosotros, y nos dijo, y quiero hacer una hackathon. No sé si saben qué es una hackathon. Por favor, levante la mano. El que no sepa qué es una hackathon. Fantástico. Una hackathon es una maratón de desarrolladores. Una maratón de desarrolladores de software. En donde se reúnen estos desarrolladores y en corto tiempo generan prototipos de una solución de un software. En dos, tres días máximo generan un prototipo de la solución, se evalúa ahí en caliente y se escoge la mejor para que luego la termine. Esto es como si fuera una licitación pública, pero condensada en dos, tres días. Y ocho semanas después, dependiendo del tipo de público con el que uno trabaje, hay una solución terminada. Ellos dijeron, queremos hacer una hackathon. Normalmente, cuando alguien viene a hacer una hackathon y nos dice, oiga, necesitamos ayuda, les pregunto yo, bueno, ¿y por qué quieren hacer una hackathon? Muchos dicen, no, es que quiero cumplir con el manual de gobierno en línea, porque dice que hay que hacer ejercicios de innovación abierta. Y una hackathon es un ejercicio innovación abierta, quiero cumplir con el manual de gobierno en línea. Si esa es la respuesta, les decimos, no, es así. Si usted no tiene un problema que resolver, primero encuentre un reto y luego si venga y miramos a ver si una hackathon es la forma de resolverlo. Y efectivamente, la unidad para las víctimas había hecho su tarea y nos traían ese reto que compartí con ustedes ahorita. E incluso, y ahí atuvo un poco con el tema de gestión del conocimiento, habían entrado a nuestra biblioteca y a lo que mencionaba un poco Diego ahorita, a una de nuestras herramientas para compartir y apropiar el conocimiento, entraron a nuestra biblioteca, encontraron una herramienta, un manual de cómo hacer hackatones y cuándo hacer o no hacer un hackathon y venían con la tarea hecha. Así que, fantástico, esto es un buen socio para hacer un ejercicio de innovación abierta. Y hay diferentes tipos de retos que teníamos nosotros a la hora de hacer un ejercicio de innovación abierta. Acompañamiento metodológico. Acompañamiento técnico. Claro, metodológico de cómo desarrollar el proceso de hacer una hackathon. Técnico de, oiga, si yo estoy desarrollando código, necesito algo o alguien que me ayude. Si yo tengo algún tipo de dificultad a la hora de desarrollar código, claro, los asistentes son desarrolladores, son empresas jóvenes, son freelance que se dedican a desarrollar software. Aliados del proyecto para diferentes tipos de recursos que se necesitaban, un lugar para realizar la hackathon, contactos para hacer las convocatorias con los desarrolladores, medios de comunicación y apoyo durante el evento. Diferentes retos y nosotros como centro de innovación no teníamos la capacidad para desarrollar todas estas actividades. Y por eso hicimos algo de lo que sabemos hacer mejor y fue activar un ecosistema en torno a este ejercicio. Y llamamos, aparte de los iniciales que teníamos nosotros a Unidad para las Víctimas, a la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos y a la OIM, llamamos a una serie de actores adicionales. Les dijimos, vean, tenemos un reto. Necesitamos hacer un ejercicio de innovación abierta. Tenemos a la Unidad para las Víctimas que tiene este reto súper interesante y es cómo logramos conquistar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto para que utilicen un protocolo de participación. Y entonces aparecieron empresas como Áptica, una empresa privada que dijo, oigan, yo les dono los talleres. Apareció Microsoft, dijo, yo les doy incentivos para que las empresas que ustedes convoquen a desarrollar esta solución se entusiasmen a participar en un concurso de este estilo. Apareció el Vive Lab de Bogotá y dijo, oiga, yo les ayudo en el seguimiento técnico. Vino la Universidad Javeriana a través del Centro Ártico y dijo, yo les pongo el espacio. Les pongo internet, les doy las sillas, las mesas. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros ponemos todo el tema de la metodología de cómo desarrollar un evento de este estilo y apoyamos con la convocatoria. Y dijimos, bueno, ¿y cómo son los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto? Porque digamos que podríamos tener una serie de preconceptos y de ideas falsas de cómo pueden ser estas personas. Y decidimos apoyarnos en una pequeña investigación que había hecho OIM con la Unidad para las Víctimas y una de las más interesantes fue esta fotografía. Y quería preguntarles rápido, ¿qué ven allí? Celulares. Atrás están los pelados conectados, grabando. Están conectados. No importa si son niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, hay muchos de ellos que ya están conectados, que están grabando videos. Muchos de ellos ya estaban consumiendo contenidos en YouTube. Muchos de ellos produciendo contenido a través de Facebook. Casi todos los que tienen un dispositivo ligeramente celular e inteligente ya lo están utilizando WhatsApp para comunicarse con sus pares. Entonces decíamos, oiga, la tecnología realmente es un elemento que puede llegar a fortalecer el esquema para que estos niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto puedan utilizar ese protocolo. Pero también, ¿qué tipo de herramienta tecnológica es la que podríamos llegar a utilizar? Pero dijimos, ok, no le echemos cabeza a nosotros como funcionarios públicos si no démosle ese reto a los que participen en esa jacatona. E hicimos una convocatoria. Invitamos una serie de empresas, empresas del sector de tecnología. Y esto es una de las cosas que vamos a ver un poco más adelante en el taller, y es a quién invitar a un ejercicio de innovación abierta a participar. Y en este caso invitamos a empresas de tecnología jóvenes. Y nuestro propósito fue, testificemos de alguna forma la solución creativa en estas personas. De forma tal que sean ellos los que nos digan cómo utilizan la tecnología a los jóvenes y que sean ellos los que nos digan qué tipo de soluciones es la que se puede generar. Y este fue nuestro reto. Crear una herramienta TIC para socializar entre los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado su protocolo de participación. Y eso fue lo que les entregamos nosotros a 10 empresas que participaron en este ejercicio. Y sacamos el concurso Pasa la Voz. Inicialmente se llamaba Voces Agudas, así se llamaba la jacatón, jacatón Voces Agudas. ¿Por qué Voces Agudas? Queríamos escuchar las voces de los niños, y por eso se llamó la jacatón Voces Agudas. Y llamamos entonces a las empresas. Pero no solamente, y les pusimos, perdón, antes de que pase yo, unos incentivos. En ningún ejercicio de innovación abierta funciona, ningún ejercicio de innovación abierta funciona sin incentivos. No quiere decir que tengan que ser incentivos económicos. Hay incentivos intrínsecos y otros extrínsecos. Por ejemplo, ahora que me van a hablar de Bogotá Abierta, muchos de los incentivos de Bogotá Abierta son intrínsecos. Yo quiero hacer algo porque quiero mejorar mi ciudad. Simplemente es eso. Hay otros en donde se necesita algo externo que me ayude a mí a participar. En este caso, claro, son empresas con ánimo de lucro las que querían participar. Necesitaban un estímulo intrínseco, digo, extrínseco, perdón. En este caso, se ofrecían 10 millones de pesos para finalizar una aplicación. ¿Y cómo deberíamos hacerlo? No solamente con las empresas. Deberíamos gestionar también el conocimiento de los mismos niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. No podríamos nosotros cometer el error de sentar solamente a una serie de emprendedores para que nos dijeran cómo es que pensaban los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, sino que deberíamos traer a los mismos posibles usuarios de esta plataforma. Y los llamamos, los invitamos y ellos participaron. Vinieron unos líderes de diferentes partes del país y se sentaron y actuaron como mentores transfiriendo su conocimiento de sus vivencias a estos personajes para que ellos los pudieran transferir y transformar en una herramienta. Adicionalmente, contamos con una serie de expertos en diferentes tipos de tecnologías y esquemas de conocimiento. Por ejemplo, uno muy fuerte fue el tema de la gamificación, cómo utilizar herramientas del juego para motivar a la gente a desarrollar algún tipo de ejercicio. Y trajimos expertos también para que transmitieran su conocimiento a este conjunto de 10 equipos que estaban, digamos, concursando por generar la mejor solución que permitiera a los niños consultar este protocolo. Y este fue el ejercicio. La empresa Medea Interactiva, una empresa de Medellín, fue quien logró proponer la mejor propuesta. Y su propuesta era el juego Pasa la Voz. Pasa la Voz es un juego, es un juego interactivo. Es un juego que utiliza estrategias de gamificación, que tiene todo un diseño incluyente. Los personajes son el reflejo de la realidad nacional, con los diferentes tipos de etnias, con personas con discapacidad. Y a través de este juego, logramos empezar a transmitir conceptos del protocolo de participación a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Es más o menos como se ve el juego. Al principio tú creas tu avatar, empiezas a generar empatía con el juego, y luego aparecen una serie de retos, y yo tengo que cambiar ese país, a ser un país de esperanza, a través de las propuestas que ellos generen. Y este fue todo el acompañamiento de las diferentes organizaciones para poder crear este juego. ¿Cuál fue el resultado? Un juego que en este momento ya está en plataformas de Android, es un juego que está en línea, digamos en una versión web, es un juego que está en más de 80 mil tabletas en diferentes colegios en el país, y que empieza a ser jugado por diferentes niños, niñas y adolescentes, para acercarse a cómo debe ser una interacción con un protocolo de participación. Hicimos una serie de pruebas con usuarios, porque no solamente que nos hayan entregado el producto era suficiente, si no teníamos que testear con los niños, ver si ellos realmente podían jugar el juego, si ellos realmente aprendían algo con el juego, y luego de eso fue que hicimos el lanzamiento. ¿Qué encontramos? ¿Qué tipo de resultados tuvimos? Tuvimos 22 empresas inscritas de las cuales trabajamos con 10, de esas 22 seleccionamos a las 10 mejores. Tuvimos 34 jóvenes innovadores sensibilizados sobre temas de paz, de posconflictos, sobre temas de víctimas. Tuvimos finalmente 7 prototipos. ¿Por qué si teníamos 10 empresas terminaron 7 prototipos? Eso pasa también en este tipo de ejercicios. Algunos terminaron tirando la toalla, no dieron la talla y vieron que de pronto la competencia estaba muy estricta y se hicieron a un lado. Tres soluciones premiadas. Tuvimos una que se le entregó un contrato de 10 millones de pesos, una alianza con 8 instituciones, 7 adolescentes víctimas formados en contenidos digitales y 80 asistentes entre equipos, asistentes, patrocinadores, sponsors, entre nuestros otros. Y en este momento, es un producto que está en más de 80 mil tabletas en el país. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho un ejercicio de este estilo? Si no hubiéramos contemplado la tecnología, posiblemente este sería el producto que tendríamos en este momento y no un juego que en este momento juegan más de 80 mil niños en el país. Ese es el ejercicio que hicimos. Estas fueron las entidades que participaron. Y nosotros pues somos el Centro de Innovación Pública Digital, quien en este caso no fuimos los líderes, sino fuimos el catalizador de este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el taller? En el último minuto que me queda. Vamos a hablar un poco más sobre los ejercicios de innovación abierta. Vamos a ver si ustedes tienen algún tipo de necesidad, ver cómo se puede enfrentar desde este punto de vista. No sé si te pasaron, Giovanni, un archivo. Si lo puedes proyectar un segundo. ¿Por qué? Porque todo esto, toda esta experiencia no solamente se desarrolló, no solamente la estoy contando acá. Todo el conocimiento de esta experiencia se gestionó y produjimos este documento que simplemente quiero que pasemos rápido porque aquí está toda la documentación de lo que nos sucedió en este proceso. Y esta información la hemos también empezado a volcar, tanto esta como la de los informes de tendencias que hemos generado, los informes de buenas prácticas, los documentos, las ponemos en una biblioteca. Diego nos decía ahorita, oigan, herramientas para poder difundir y apropiar el conocimiento. La hemos puesto en la biblioteca. Está en este momento en centroinnovacion.mintic.gov.co y allí está cada uno de los documentos. Hay desde videos, infografías, fichas que documentan experiencia, hasta documentos tan robustos como el que estamos tratando de presentar. Y es esto. Es un documento de 58 páginas. Es un infodocumento donde tiene los objetivos. Si quieres, pasemos para que veamos que aquí está toda la documentación desde la investigación del contexto, las posibles soluciones que se generaron, las propuestas que generaron los equipos, de forma tal que todo el ejercicio quedó documentado desde cero hasta cien. E incluso este documento hace un llamado a una serie de anexos de forma tal que si uno quiere llegar a profundizar en algún elemento, pues ahí están los anexos también para que uno los pueda consultar. Y en definitiva, pues hay un código de una aplicación que también es del Estado en este momento y que tiene un juego para que cada uno de los niños víctimas del conflicto puedan utilizar. Eso es. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Buenas tardes a todos yo hoy vengo a presentarles Bogotá Abierta, ¿cuántos acá conocen Bogotá Abierta han tenido algún tipo de contacto con esta con esta plataforma una, dos, tres personas bueno, buenísimo porque pues esto habrá que masificarlo Bogotá Abierta es un proyecto que lanzó la actual administración en febrero de 2016 y básicamente lo que es a lo que busca llegar a consolidarse es la plataforma digital para la participación y la co-creación ciudadana la dirección es www.bogotabierta.co este es el home de la de la de la plataforma y y si ven digamos como su gran titular titular ese titular ese titular resume perfectamente el concepto de Bogotá Abierta Bogotá Abierta es una plataforma que a través de la tecnología busca digamos acercarse a las ideas y las propuestas de los ciudadanos alrededor de mejorar nuestra ciudad desde que la lanzamos en febrero de 2016 tenemos 14 mil bogotanos registrados y más de 35 mil 600 participaciones hechas por ciudadanos ¿por qué Bogotá Abierta? no sé si ustedes están de acuerdo pero en general creo que tenemos que inventarnos nuevos canales y espacios para que los ciudadanos participemos digamos la participación tenemos que entenderla no solo como el voto creo que tampoco creo que también hay un problema y es que nos llenamos de espacios de participación con muy con muy poca incidencia y con muy poca participación real y propositiva de los ciudadanos entonces por un lado esta es una apuesta por abrir nuevos espacios para una participación dinámica y y y propositiva de los ciudadanos por otro lado creo que Bogotá necesita digamos una participación que sea más propositiva yo creo que todos acá somos digamos o somos conscientes digamos de los niveles altísimos niveles de polarización y de discusión digamos estática que no nos lleva a ningún lado y creo que necesitamos o sería buenísimo que aparecieran más espacios en donde la gente pudiera pronunciarse de una manera más propositiva y creativa alrededor de los problemas digamos esto este proyecto parte de la idea de que los ciudadanos no participan porque sean perezosos o porque sean vagos o porque no les importa lo que pasa en su ciudad los ciudadanos están digamos ávidos de participar y necesitan por un lado espacios para participar de manera digamos fresca propositiva etcétera y que se les muestren digamos nuevas maneras de poder participar en política pública entonces bueno vota abierta es sin duda poner la tecnología de la innovación al servicio una nueva y más cercana relación entre gobierno y ciudadanos es un nuevo espacio para promover participación ciudadana creativa y propositiva en donde queremos pasar de la crítica a las ideas es una apuesta es muy importante que reconoce la inteligencia colectiva de los ciudadanos un enorme recurso para para gobernar y finalmente que ya en Santiago lo venía mencionando digamos en las metrologías que él presentó es como vemos al usuario final en este caso al ciudadano como un en un rol de solucionador y gestor digamos de soluciones y propuestas para transformar su su realidad cómo funciona Bogotá Abierta Bogotá Abierta y este es un ejemplo concreto del 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 año pasado Bogotá Abierta funciona a partir de retos de política pública que se presentan a los ciudadanos en este caso por ejemplo se le preguntó a los ciudadanos cómo mejoraría digamos la experiencia de movilidad de los niños en la ciudad todos digamos los vemos afectados por por este problema pero en el caso Bogotá los niños son sin lugar a dudas quienes quienes más padecen digamos el caos la crisis del tráfico en la ciudad algo muy interesante de este reto este reto se lanza en el año pasado en el marco de un concurso internacional latinoamericano de ciudades propuesto por la fundación Bloomberg del exalcalde de Nueva York donde básicamente invita a ciudades a que estructuren proyectos de solución alguna problemática puntual de la ciudad entre el alcalde y el gabinete definieron digamos que esta iba a ser la problemática que se iba a abordar en materia de estructurar esa propuesta lanzamos el reto a Bogotá Abierta recogimos aproximadamente unas 300 unas 300 ideas y esas ideas tuvieron digamos un o fueron un componente supremamente valioso para estructurar esa idea que al final resultó ganadora y Bogotá se adjudicó un millón de dólares para implementar esta idea que contó de alguna manera con esta fase de participación ciudadana y seguramente la verán implementándose el próximo año y el entrante la idea se llama primero los niños y es una apuesta importante por mejorarle la movilidad a los niños de la ciudad Santiago también habló de gamificación o ludificación o ludificación y Bogotá Abierta digamos integra a sus dinámicas un sistema de gamificación en donde por participar los ciudadanos por un lado reciben monedas digamos y lo cual genera un ranking digamos de participación etcétera y motiva la participación y también en algunos casos los retos no solo van digamos ligados a este incentivo de las monedas digitales sino que también en algunos casos se entregan algunos incentivos puntuales en este caso estos son los ganadores de un reto que se cerró hace no mucho en donde los ciudadanos le ponían el nombre se abrió un concurso abierto para que los ciudadanos le pusieran el nuevo nombre al sistema distrital de quejas y reclamos esta fue la premiación la semana pasada y acá vemos digamos a los ciudadanos recibiendo un certificado de participación y unos beneficios Bogotá Abierta como les mencioné arranca en febrero de 2016 arranca en el marco del plan distrital de desarrollo es la herramienta a través de la cual la administración distrital va a recoger los insumos ciudadanos para mejorar o validar digamos su propuesta de plan de desarrollo en total se lanzan 18 retos tratando de cubrir digamos la amplitud de temas que debe cubrir un plan de gobierno se lanzan retos de movilidad de espacio público de emprendimiento de temas medioambientales etcétera etcétera y en cuestión de dos meses la plataforma digamos en eso tiene como es evidente digamos como el poder que tiene en materia de captura de información superamos los 20 mil aportes ciudadanos en ese corto tiempo en fin digamos cerrado el plan de desarrollo Bogotá Abierta entra a apoyar por un lado proyectos estratégicos es el caso por ejemplo del POT que en este momento está en construcción pero la idea también es que permanentemente los diferentes sectores de la ciudad se apoyen en la herramienta y entonces esta no solo es una herramienta de participación ciudadana pero al mismo tiempo se vuelve una herramienta supremamente importante interesante de gestión de otro lado de la ciudadanía en este caso es el gobierno son los sectores apoyándose digamos en ese conocimiento ciudadano para acercarse a la resolución de distintos temas y en este y en este año que viene la plataforma ya verán digamos cuando se metan y lo verán el año entrante pero hay un proceso grande a nivel distrital de construcción de políticas públicas distritales y la plataforma ya empezó digamos a apoyarse la plataforma para hacer esta formulación de política pública este es un ejemplo reciente que más que enfocado a resolver un reto de política pública lo que buscaba era apoyarse a los ciudadanos o acercarse a los ciudadanos como generadores de contenido en este caso lo que hicimos fue abrir un concurso abierto de foto historias en donde lo que buscábamos era pues acercarnos digamos a esa percepción que tiene el ciclista o el ciudadano en la ciudad con el fin de recoger digamos como esa expresión ciudadana alrededor de este tema y el año entrante el contenido recogido será digamos trabajado analizado y procesado para apoyar todo un tema de comunicaciones en este tema de promoción de la bicicleta entonces básicamente lo que le pedíamos a la gente era que pusiera alguna foto que evocara algo inspirador del uso de la bicicleta en la ciudad digamos la bicicleta es sin duda un vehículo urbano que genera una enorme pasión entre sus usuarios y que la ciudad digamos cualquier esfuerzo que haga promover este modo de viaje pues en últimas la ciudad es la que va a ganar acá resultado del reto recogimos 117 fotohistorias que no es mucho en volumen pero la calidad fue sorprendente votaron dentro del reto hubo 2124 votos y esto ya es evidencia digamos de lo capturado en este concurso esta es la la foto ganadora la que más votos tuvo hay otro ejemplo en fin digamos esto es como hay algunas fotos que son de profesionales espectacular la foto un poco irresponsable pero bueno en fin digamos este es el lente del ciudadano expresándose a través de esta plataforma y algo muy bonito para redondear el ejercicio de participación fue que y ese fue un incentivo que establecimos es que las 30 fotohistorias más votadas en la plataforma verían verían su foto expuesta públicamente en algún lugar de de Bogotá bueno acá la paso rápidamente esta foto acuérdense de esta foto esta fue una foto con la que participó este señor en el marco del concurso también sorteamos una bicicleta legable como como gancho e incentivo para que la gente participara este es el ganador de la de la bicicleta unos elementos que premiaban y esta ya la puesta en escena de de la del concurso abierto de fotohistorias acá llegaban pues todos los ciudadanos acá fue el señor que apareció en su foto que fue a verse pues como ganador de la foto pero digamos es Bogotá abierta al final lo que termina siendo es conectando digamos tiene un enorme potencial de conectar ese mundo digital con ese mundo digamos como real de la ciudad y es otro ganador estos son como algunos de los conceptos que uno cree recoge un ejercicio de participación como este hay un tema de expresión ciudadana hay un tema de pasión hay un tema de calidad de vida de comunidad de movilidad sostenible de integración yo creo que digamos estos fueron como elementos que después pensando en lo que había pasado pues salieron como como a flote en el marco de este ejercicio ya estos son ya para terminar estos son los cuatro retos que tenemos activos en este momento que son cuatro retos que están dirigidos a apoyar el proceso de formulación de la política pública distrital de cultura ciudadana ese es un tema que creo que todos estamos de acuerdo pues por un lado necesita recuperarse en la ciudad pero por otro lado es un tema que sin lugar a dudas cualquier ciudadano tiene una opinión digamos estructurada y fuerte sobre sobre el tema entonces pues los invito a que a que entren en en la plataforma acá nuevamente está está la dirección y y que que estén pendientes y y sus ideas digamos eh pues son la base de esto y y es un proceso que madura eh pero pero ya está digamos a disposición de de la ciudadanía entonces muchas gracias gracias a Germán por su interesante presentación le damos ahora la palabra a Ricardo Valenzuela él es director operativo de difusión mercadeo y cultura estadística del departamento administrativo nacional de estadística y básicamente ha trabajado entre otros temas en la propuesta e implementación de los lineamientos en materia de difusión estadística y el desarrollo de la estrategia de datos abiertos de la entidad buenas tardes a todos la experiencia que les debo comentar hoy está relacionada con la accesibilidad de la información estratégica parte de los grandes retos que tenemos los que producimos información y en especial el DANE es no solamente tener asequible la información como parte de la generación de conocimiento sino que efectivamente exista la capacidad de las personas para poderla utilizar y parte de lo que les vamos a mostrar hoy es un poco esa experiencia que tenemos en torno a las diferentes visualizaciones de datos vamos a ver un ejemplo muy puntual que está relacionado con el tercer texto nacional agropecuario entonces para empezar un elemento fundamental es todos los esfuerzos que estamos haciendo para que la gente acceda a los datos cuando uno entra a una página web que tiene más de 9800 archivos y al interior de cada uno de esos archivos podemos encontrar más o menos 100, 200 hasta mil indicadores pues efectivamente el tema de vastedad de información es muy grande esto que implica que es muy difícil poder demostrar a todos los usuarios la cantidad de información que tenemos en nuestros diferentes portales si bien existen unos grandes esfuerzos para todo el tema de datos abiertos y otros para una visualización digamos más amicable asequible y usable por parte de los usuarios pues no siempre es tan fácil entonces parte de nuestros retos para poder lograr el acceso y sobre todo el uso porque es muy fácil dar acceso a la información pero es muy difícil poder usar esa información que se está abriendo para las personas un gran ejemplo pues es todo el tema de microdatos anonimizados que no hay más de 148 bases de datos hay un dato importante si bien tenemos alrededor de en los últimos cuatro años más de dos millones de descargas el número de usuarios que las descargan es limitado es decir es alrededor de unos 15 mil o 20 mil usuarios lo cual logra percibir que no necesariamente si bien son datos abiertos para el público no todo el mundo está en la capacidad de descargar una base de datos utilizar un procesador especial y poder jugar con esos datos ¿eso qué implica? eso implica que si bien garantizo el acceso no tengo un mecanismo para garantizar el uso parte de las preocupaciones en torno al uso de la información eso nos llevó a ir trabajando en temas fundamentales como mejores visualizaciones y mejores visualizaciones para aquel usuario que no sea experto pues tenga la capacidad de acceder a un dato pero más que acceder a un dato es poder entender en parte lo que me está mostrando ese dato detrás de todo dato generalmente siempre tenemos una historia y un elemento fundamental en el caso particular del DAN es que nosotros siempre medimos fenómenos que están relacionados con las personas entonces cada uno de los datos que estamos generando son datos de personas son datos que pueden cambiar vidas o datos que sirven efectivamente para la toma de decisiones no solamente de política pública sino de todos los ciudadanos en general un elemento fundamental tiene que ver cómo efectivamente la visualización ayuda a democratizar los datos cuando hablamos de democratizar los datos es que cualquier persona desde la ama de casa hasta el investigador que tiene muchos conocimientos en el manejo hasta el mediría de datos pues que las dos personas puedan ingresar ver el dato tratar de entenderlo y sobre todo apropiarlo si nosotros tenemos mucha información o parte de lo que estábamos viendo ahorita y en las anteriores presentaciones pues un elemento fundamental en la gestión del conocimiento es efectivamente la información hablar de gestión del conocimiento sin información que sea fácilmente manejable por las personas pues efectivamente no genera ese flujo que queremos o ese círculo virtuoso en general en relación con la gestión del conocimiento entonces una cosa es lo que nosotros vemos en una tabla nuestro cerebro en general es relativamente perezoso en términos que se acostumbra que cuando nosotros vemos una tabla pues vemos un conjunto de números pero efectivamente el cerebro no nos va a permitir ver qué hay en el interior o qué nos está mostrando ese conjunto de números es una característica general del ser humano cuando nosotros cogemos esa misma tabla y la representamos gráficamente de una forma diferente me puede estar mostrando muchos elementos que por más experto que yo sea seguramente al ver la tabla no logro identificarlo fácilmente si eso le pasa a la persona que cotidianamente maneja los datos imagínense ustedes qué le va a pasar a la persona que tradicionalmente entra a buscar un dato como tal y por eso parte de lo que queremos hacer es generarle un conjunto de atributos para que la percepción del dato sea mucho más fácil por parte del usuario pero nosotros no podemos trabajar en la visualización de datos si no sabemos quiénes y cómo son nuestros tipos de usuario es decir no se trata de poner un mecanismo de visualización porque nos parece interesante poner el mecanismo de visualización tal y como nos lo presentaban en los retos de investigación y desarrollo nosotros tenemos que responder una pregunta o un conjunto de preguntas no se trata de pongamos los datos bonitos porque a mí me parece que se ven bonitos sino porque efectivamente trata de responder a las necesidades de diferentes usuarios nosotros hemos identificado cuatro tipos de usuarios que va desde el usuario muy básico que no tiene una capacidad que no está acostumbrado al manejo de datos pero seguramente le interesa saber cuánto fue la inflación del mes de este mes o le interesa saber qué pasó con la tasa de desempleo pero él no va a entrar a mirar los diferentes archivos solamente le interesa conseguir un dato él no tiene la capacidad necesariamente de bajar un conjunto de Excel poderlos procesar sacarlo desde una torta o seguramente un mapa para poder graficar ese conjunto de datos a él no le interesa eso a él no le interesa un dato y no tiene capacidad necesariamente de poderlos procesar para sacar más información que es lo que nosotros denominamos el tipo 1 el tipo 2 pues ya tiene un poco más de conocimientos estadísticos es decir que posiblemente él puede descargar un conjunto de Excel y empieza a jugar con ese conjunto de Excel para poder sacar una nueva información o poder corroborar algo que le puede estar llamando la atención a diferencia del tipo 3 que ya es una persona mucho más especializada y que tiene más conocimientos de estadística los datos que se le presentan a él pues específicamente cambian frente a nuestros primeros tipos en el tipo 1 tenemos ejemplos como los boletines en donde efectivamente o los comunicados de prensa que lo que me muestra es un dato y una posible historia alrededor del dato pero la persona no descarga un boletín para procesar de hecho están montados en formatos que no vienen hechos para eso el tipo 2 seguramente encuentra la nota principal y quiere saber un poco más acerca de los datos el tipo 3 es aquel persona que le gusta o baja una base mucho más pequeña lo que nosotros denominamos anexos técnicos y a partir de ahí hace un cruce de información básica el tipo 4 es algo que nosotros llamamos esa persona que está encaminada un poco al tema de los datos abiertos es decir a él no le interesa ni el cuadro del excel ni un pie ni una torta ni un comunicado de prensa lo que le interesa es descargar la base de datos en nuestro caso efectivamente respetando el tema de la reserva estadística anonimizada y él quiere hacer o crear sus propias hipótesis o ratificar una hipótesis o tratar de identificar qué está pasando con un fenómeno específico entonces a partir de la tipología de estos cuatro nos tomamos la labor de una vez hecho una identificación de posibles usuarios nosotros tenemos más de 16 millones de usuarios que acceden a nuestra página web eso nos permite tener un buen perfilamiento en general de nuestros usuarios y a partir de ellos empezamos a agrupar identificar ciertas características básicas eso es lo que nos permite es efectivamente pasar de una tabla como la que ustedes están viendo a mano izquierda a elementos de visualización no tradicionales como puede ser esta parte de abajo que están viendo que es un calendario en torno a unos precios específicos ahí lo que vemos son parámetros que muy difícilmente uno podría ver en una tabla o en cualquier tipo de gráfico tradicional es decir pues este es solamente un ejemplo uno se da cuenta que para el caso específico de un artículo los días miércoles el precio de ese artículo aumenta y los días martes el precio de ese artículo disminuye esto es solamente una representación gráfica pues lo mismo que yo tengo en la tabla exactamente lo mismo es lo que yo estoy viendo al costado derecho y lo que me permite es para un artículo específico poder comparar que está pasando con ese precio en diferentes plazas de mercado lo que ustedes ven a la derecha es exactamente lo mismo que ven a la tabla pero desde el punto de vista de poder saber qué está pasando con la evolución de ese precio y si ustedes se dan cuenta en general la línea azul está por debajo de la línea verde eso implica que hay un punto de venta que es mayor o vende precios por encima del otro punto también no me dice la tabla seguramente a primera vista no lo voy a poder encontrar entonces básicamente lo que nosotros hacemos a diferencia de lo que esperamos que hagan en el taller que es a partir de una pregunta puntual dar una respuesta a partir de una visualización acá hacemos lo mismo pero un nivel mucho más agregado pero mucho más macro ¿a qué más refieres? nosotros cuando hacemos estas visualizaciones no tratamos de responder una pregunta tratamos de responder muchas preguntas de muchos usuarios entonces lo primero que identificamos es un conjunto de datos yo con una visualización tengo que dar respuesta a muchos datos después mirar cuáles son las dimensiones o categorías que me va a permitir la interacción con el usuario y finalmente qué tipo de gráfico debo yo utilizar para que sea mucho más entendible ese fenómeno y ya vamos a ver un caso de uso nosotros tenemos el tercer censo natural agropecuario el cual tuvo sus últimos resultados el 29 de noviembre y decidimos difundirlo con cinco grandes elementos voy a referir uno por uno el primero que está relacionado con el tipo 1 que básicamente son unas presentaciones y unos boranquines efectivamente es amigable en términos de la forma como se está visualizando como tal un dato pero no permite una interacción entre el usuario y el conjunto de datos acá sencillamente estamos informando un resultado específico en este caso de las unidades de producción agropecuarias y en este caso era la población el objeto de la investigación esto solamente es un ejemplo que es información que está publicada en la página web nos vamos a un mecanismo interactivo que creamos en torno a la visualización que tiene que ver con el tipo 1 y el tipo 2 que es lo que nos permite esta herramienta esta herramienta lo que nos permite es para siete diferentes temas el usuario puede interactuar desde diferentes puntos de vista uno puede saber que está pasando en el país sin necesidad de yo ser experto acá lo que me está mostrando es el uso del suelo a medida que yo interactivo con cada uno de los elementos él va cambiando la participación de la área rural dispersa para ese uso del suelo específico y me va mostrando los diferentes departamentos que tiene el país al interior de ello puedo irme hasta el nivel del municipio acá que me permite a mí ver si por ejemplo yo quiero ver cuál es el departamento que más rastrojos tiene en el país solamente con seleccionar al lado derecho el tema de rastrojos automáticamente me está mostrando cuál es el departamento que más rastrojos tiene esto tiene una ventaja y es que yo no necesito saber procesar datos yo no tengo un conjunto de selectores tradicionales y me permite ver muy fácilmente un fenómeno en particular en este caso todo el tema de uso y cobertura del suelo otro ejemplo al interior de él el tema de factores de producción si yo quiero saber el manejo en factores de producción en torno a maquinaria infraestructura asistencia técnica sistema de riesgos a financiamiento sencillamente pico cualquiera de los electores y me cambia toda la composición del país mostrándome cuál es el departamento o hasta el nivel del municipio qué más uso tiene en términos por ejemplo de financiamiento en torno a factores de producción en el sector agropecuario del país entonces no necesito ser experto para poder ajustar y poder mirar qué está pasando con los datos específicamente tenemos otro nivel que pues lo que trata de mostrar son mapas entonces por un lado tenemos un conjunto de mapas que me permiten seleccionar cada uno de los factores en este caso específico lo que tenemos es una concentración de unidades de producción agropecuaria es un mapa de calor en donde me muestra qué está pasando por la concentración de la tierra y otro un mapa donde me trata de mostrar diferentes variables al interior del mismo mapa en cuanto a la producción uso y cobertura del suelo otro de los mecanismos como les decía eran cinco este es un elemento que se denominó el libro del tercer censo nacional agropecuario el cuarto elemento está relacionado con un sistema de consulta interactivo estos son los 12 temas que trabajamos en el censo nacional agropecuario y lo que me permite es a través de unos selectores poder mirar cada uno de los temas que hay y lo que me cambia es la parte superior y la parte superior puedo quitar las gráficas que yo considere o reajustarlas de tal manera que me queda más fácil para la percepción del fenómeno y por último como les decía que esto depende un poco de los usuarios pues hay usuarios que efectivamente no me interesa tanto cuando hablamos de visualización también tenemos que permitir al usuario poder tener acceso a los diferentes datos no necesariamente a través de una representación gráfica que es el último de los casos lo que hicimos fue que el usuario tuviera la capacidad de descargar el conjunto de datos que a él le llama la atención a partir de un selector inicial de variantes básicamente el mensaje y lo que queremos mostrar ahorita es que la forma como nosotros presentamos los datos tiene un gran impacto para la ciudadanía si nosotros esa información es de valor agregado al país si nosotros no tenemos diferentes mecanismos para que la gente pueda acceder a los datos y sobre todo ayudar al uso de los datos pues efectivamente esa información en el esfuerzo que está haciendo el Estado en torno de todo el tema de datos abiertos no logramos el gran objetivo y es que efectivamente la gente use la información como dice el director del DANE la información del DANE no es para nada sino es para el país pero no ganamos nada si seguimos produciendo y sobre todo difundiendo de la misma manera como lo hemos hecho tradicionalmente y eso nos llevó a pensar en todo el tema de la visualización de datos y en el taller lo que vamos a hacer es a partir de un reto mirar cuál es la posible solución en torno al reto y dar unos tips en cuanto a la visualización de los datos muchas gracias y para cerrar este ciclo de presentaciones le vamos a dar la palabra a Camilo Sánchez del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se han enviado a la documentación Buenas tardes, me presento, mi nombre es Camilo Sánchez, nuevamente bienvenidos al Ministerio de la SIC. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Universidad Corporativa del INTI. La Universidad Corporativa del INTI, ustedes van a ver poco a poco qué es lo que significa la Universidad Corporativa del INTI para nosotros y cuál ha sido el impacto que ha tenido a nivel institucional la Universidad Corporativa y que ustedes se den cuenta que no es difícil montar una Universidad Corporativa en la cual ustedes estaban. Montar una Universidad Corporativa no es algo más que redireccionar la gestión del conocimiento mediante esta metodología. Esto quiere decir que gracias al programa de transformación productiva, estos son los 20 sectores que reciben apoyo por parte de ellos. Esto está orientado a la parte del Ministerio de Comercio y en la estadística que nos viene mostrando ellos es que estos son los 20 aspectos a nivel nacional que más impacto tienen a nivel de Colombia. Quiere decir que si nosotros enfocamos nuestra gestión de conocimiento para apropiar las TIC a nivel nacional, tenemos que también tener en cuenta estos sectores productivos. ¿Por qué? Porque si no solamente estamos hablando de la parte de las tecnologías y recordemos que una de las partes misionales del Ministerio es que las personas tengan acceso a las tecnologías pero para que puedan ser mejores agricultores, mejores ganaderos, que haya mejor comunicación, sean mejores en sus sectores que estén desarrollándose a nivel nacional. Por lo tanto, en el año 2012, el Ministerio TIC desarrolló como una de las implementaciones para hacer su gestión de conocimiento en la Universidad Corporativa del Mintí. Dentro de nuestro mapa de macroprocesos, logramos identificar que antes teníamos más de 100 procesos. Hoy en día tenemos 22 procesos. Hemos optimizado mediante la gestión de conocimiento la productividad al interior del Ministerio y hemos reducido los procesos para que sean mucho más eficientes al interior de la entidad. Voy a hacer un paréntesis. Levanta la mano que en ese momento tiene un teléfono celular. ¿Listo? Todos. Qué maravilla. Bueno, la mayoría. Al final de esta conferencia o de esta intervención, vamos a hacer un momento CAHUT. ¿Qué es un momento CAHUT? Los que están trabajando en el Ministerio saben que es un momento CAHUT. Esto es gestión de conocimiento. Ustedes se van a llevar después de esta sesión el momento CAHUT para su entidad. Y lo van a replicar. Las personas se quieren. ¿Listo? ¿Qué es el momento CAHUT? Van a buscar, si son tan amables, una aplicación en su teléfono celular que se llama CAHUT. Busquen esta aplicación CAHUT.it Y van, si quieren, de una vez anoten ese código porque voy a seguir dando la presentación. El código es el 1-4-6-2-2-4-9. Los que no tengan internet, pues voy a hacer unas preguntitas al final. ¿Cierto? Y en el taller, si no lo pueden hacer, pues van a tener la oportunidad de hacer. Pero como estamos en el Ministerio de las TIC, pues voy a promover el uso de las TIC. ¿Listo? Y al final, las tres mejores montajes, Universidad Corporativa les tiene un pequeño detalle. ¿Listo? Entonces, van a ingresar, por favor, ahí, porque quiero que eso sea de una forma muy dinámica. Entonces, van a buscar la parte CAHUT. CAHUT, van a buscarlo y se van a loguear. Cada vez que ustedes van ingresando, se va a registrar la información. Y al final de esta presentación, vamos a hacer las preguntas. ¿Preguntas basadas en qué? En lo que yo dije. Por lo tanto, les aconsejo que vayan anotando lo que más les vaya llamando la atención. ¿Listo? Dos minuticos más. CAHUT, el PIN, 1462, 249. ¿Listo? Bueno, continuando con nuestra presentación, estábamos hablando, estábamos hablando que logramos reducir de más de 100 procesos a 22 que hoy en día estamos desarrollando en el Ministerio. Por otro lado, la Universidad Corporativa del MINDIC empezó en el año 2012. ¿Por qué empezó en el año 2012? Porque en ese momento, el Ministerio se dio cuenta que existía mucha rotación de las personas en el Ministerio, más que todo de los directivos, que son cargos de libre nombramiento, y se iban y el conocimiento también se iba con ellos. No queda absolutamente nada para la entidad. De esa forma, logramos incrementar que la cultura organizacional, la tecnología de información y el capital humano, el capital intelectual, depende de la permanencia de las personas en la entidad. Si se nos iba, por ejemplo, un director y no quedaba ningún registro, pues la información se iba con él. A raíz de eso, entonces, nuestra Universidad Corporativa del MINDIC es una estrategia para optimizar y para promover la gestión de conocimiento dentro de la entidad. No es la única estrategia que existe a nivel mundial de gestión de conocimiento. Cada uno de ustedes conoce una visita, por ejemplo, comunidades de prácticas, universidades corporativas. Esa es una estrategia que se está manejando a nivel mundial. Nosotros, la que adoptamos en ese momento y que hoy en día es la más fuerte en la entidad, es la universidad corporativa. Resulta que nuestra universidad corporativa o cuando ustedes vayan a desarrollar una universidad corporativa en su entidad tiene que estar alineada tanto a la visión estratégica y a la visión de la entidad. ¿Por qué? Porque de ahí depende que todos los recursos, tanto físicos, económicos, la parte del presupuesto, la parte del personal, pueden empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque si en la universidad corporativa la gente no le cree, pues ustedes van a estar perdiendo el tiempo. Si las directivas no le creen, pues no van a hacer nada porque no va a haber apoyo por parte de ellos. Por otro lado, nuestros principios, tenemos cinco principios, tenemos el principio del conocimiento, tenemos la participación, tenemos el liderazgo, tenemos la cooperación y la convicción. todos esos principios están unidos entre sí para que las personas puedan desarrollar su gestión de conocimiento y que más adelante vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Una parte muy importante, la parte del liderazgo. En este momento el ministerio tiene una escuela de liderazgo donde todos los directivos se están capacitando para ser mejores líderes. e incluso un líder no solamente la parte directiva. Yo como persona, como contratista, como proveedor, como personal de planta dentro del ministerio, lidero un tema. Soy experto en algo porque si no, no le estoy aportando nada al ministerio. Por otro lado, la cooperación. Resulta que nosotros desarrollamos nuestra universidad corporativa de forma colaborativa. Todos colaboran, todos operan. ¿Por qué? Nosotros tenemos una estrategia desde el punto de vista metodológico y es que tenemos unos gestores de conocimiento. Los gestores de conocimiento son personas expertas en ciertas temáticas del ministerio y nosotros lo que hacemos es abstraerles todo el conocimiento, lo convertimos en módulos virtuales o módulos presenciales, lo subimos a una, a una, a un aula virtual y por último lo abrimos a todo el ministerio. De esa forma, las mejores personas desde el punto de vista conceptuales que están en el sector TIC la tenemos en el ministerio. ¿Por qué? Porque somos los que damos la política a nivel nacional en la parte de gestión TIC. Por eso, si nosotros tenemos las mejores personas desde el punto de vista de conocimientos que son los que van a liderar a nivel nacional la parte de política TIC, pues lo que hacemos nosotros es absterar la información para que cuando ellos se vayan puedan preservar esa información al interés del ministerio. Por eso, nosotros lo que hacemos es que este conocimiento viva de experiencias. Cuando nosotros hacemos nuestros diplomados, normalmente tenemos una estrategia metodológica que hace que la persona participe mediante talleres presenciales o talleres virtuales, pero que ellos aporten no solamente la información que está desarrollando el gestor de conocimientos sino que mediante talleres, actividades y todo eso las personas vayan aportando información y al final de cada uno de nuestros ciclos recogemos toda esa información y generamos nuevo conocimiento para en el siguiente ciclo, cuando saquemos esa información, se actualizan los conocimientos. Es por eso que nosotros gestionamos el conocimiento mediante varias herramientas. La primera, hacemos diplomados, hacemos tutores virtuales y en este momento estamos desarrollando un club de tutores virtuales que los vamos a empezar a capacitar a ellos de tal forma de que tengan las competencias para en el día de mañana no solamente ser tutores del ministerio sino que también en su hoja de vida mediante una certificación que tenemos actualmente que con el Politécnico Obracolombiano esas personas o esos funcionarios del ministerio tengan las capacidades para incluso ser tutores por fuera del ministerio. Por otro lado tenemos talleres, tenemos gestores de conocimiento y módulos y capacitaciones. ¿Por qué? Un diplomado para nosotros es la unión de tres módulos virtuales cada uno de 48 horas. Resulta que nosotros tenemos un convenio actualmente desde que arrancó la universidad hasta hoy en día hemos cambiado con varias universidades dependiendo año a año quién se lo vaya ganando. Tenemos una universidad que nos certifica los conocimientos y eso nos lo convierte en créditos académicos. A raíz de eso nosotros hemos podido desarrollar en este momento con el Politécnico Obracolombiano tres especializaciones. ¿Qué quiere decir? Que la persona viene acá toma sus diplomados sin ningún inconveniente los certifica en la misma universidad que en este momento tenga el convenio en ese caso Politécnico Obracolombiano desde el examen de convalidación le emite y le entrega un diploma y automáticamente se convierte en crédito académico. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede optar por tres especializaciones con el Politécnico Obracolombiano que son inteligencia de negocios la otra es dirección de proyectos de telecomunicaciones y la otra es de seguridad de información. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona estudia con nosotros se certifica con el Politécnico y si quiere de forma voluntaria puede seguir su posgrado con ellos. Por otro lado tenemos una oferta académica muy amplia entre ellas por ejemplo dirección de proyectos bajo la metodología PMI tenemos creación de políticas públicas en el sector TIC contrataciones atadas de ciberseguridad tenemos por ejemplo telecomunicaciones básicas cultura y clima organizacional hemos desarrollado poco a poco habilidades en cuatro ejes transversales de nosotros en temáticas en tecnología de información tecnología de comunicaciones nuestro modelo integrado de gestión y la parte de desarrollo personal por ejemplo en talleres de desarrollo personal tenemos aprender a hablar en público que cualquiera de nuestros servidores sea capaz de pararse aquí en esta tarima y hablarle en público como ustedes y no leen ni hablar otro taller que tenemos redacción para ejecutivos que complicado a veces que dices que la gente no lee no me entiende el problema de la gente o será que el problema soy yo que no me voy a entender ¿cierto? entonces son cosas que les vamos enseñando a ellos para que ellos aprendan y la forma de comunicación sea más fácil y efectiva finalmente pues tenemos hemos desarrollado durante todo este transcurso más o menos unos 65 módulos virtuales hemos desarrollado 15 diplomados en total hemos emitido más de 2.500 certificaciones 3 diplomas mediante universidad en conjunto con nosotros y 3 especializaciones con convenio ¿listo? ahora llegó nuestro momento cajus ¿listo? bueno bueno tenemos 23 personas para iniciar y entonces vamos a funcionar de la siguiente forma nuestro momento cajus tiene 6 preguntas ¿qué es la universidad corporativa del MITIC? van a aparecer en la pantalla una opción y dependiendo en su dispositivo móvil va a seleccionar cualquiera de ellas a cual corresponde ¿qué es la universidad corporativa del MITIC? usted selecciona un color ¿listo? bueno vamos a volver a repetirlo uno de los principios de la universidad corporativa son emoción conocimiento y liderazgo emprendimiento puntualidad si es emoción ponga el rojo si es conocimiento el azul si es emprendimiento el amarillo si es puntualidad selecciona el verde quedan 3 segundos muy bien listo la respuesta correcta era conocimiento y liderazgo 24 personas seleccionaron vamos a ver cómo va nuestra Rosa María va liderando después Carlos y Caterina hasta ahora son los que van ganando ya hasta este momento hay dos formas de ganar puntos primero por velocidad y por respuesta correcta ¿listo? nuestra próxima pregunta nuestra próxima pregunta ¿cómo gestionamos el conocimiento? mucha atención mediante diplomados cursos y talleres ninguna opción es válida grupos focales o participación en eventos sociales solamente tiene que seleccionar el color ¿listo? diplomados cursos virtuales ninguna opción es válida grupos focales o participación de eventos muy bien la opción correcta era la roja la primera vamos a ver cómo va nuestra tabla de clasificación Rosa María pica en punta Caterin se vuelve al segundo punto al segundo puesto y Carlos va de terceras van ahí nomás ahí están poco a poco no se desanime cuarta pregunta ¿cuántos módulos se han construido? estuvo en la última diapositiva 65 rojo 50 azul 60 amarillo o verde el número 75 pueden votar 65 muy bien a las 19 personas que seleccionaron 65 vamos a ver nuestra tabla de clasificación Carlos uy ahí muy bien Carlos ahora de primera David se sube al segundo puesto y Rosa María está ahí no se quiere dejarse de cara muy bien vamos a nuestra quinta pregunta ¿cuántas especializaciones tenemos en convenio? tres de color rojo cuatro color amarillo azul dos color amarillo o una color verde muy bien muy bien dieciocho personas seleccionaron tres la respuesta correcta son tres especializaciones se la recuerdo inteligencia de negocios dirección de proyectos de telecomunicaciones y seguridad de la información última pregunta y vamos a ver cómo está la tabla de posiciones Carlos Rosa María hay muy bien última pregunta ¿cuántos diplomas hemos entregado? ¿cuántos diplomas? rojo quinientos azul dos mil quinientos amarillo mil quinientos y verde tres mil quinientos pueden votar muy bien diecisiete personas respondieron que dos mil quinientos muy bien antes de entregar nuestro taller va a tener al final también un momento caput por si acaso y los invitamos porque vamos a ver hablar sobre la gestión de conocimiento cómo lo hacemos al interior del ministerio por último invitamos a nuestros tres ganadores Rosa María pico en punta primer puesto a Fito y a Carlos Chávez los invito por favor aquí para que reciban su premio e invito a maestras ceremonias porque muchísimas gracias por su atención aplauso por favor y a continuación les voy a contar un poco la metodología que sigue las personas interesadas en toda la experiencia de precisamente la universidad corporativa del MITIC van a tener la oportunidad de reunirse en la sala múltiple sur del segundo piso los interesados en la experiencia y más de más y en la sala de innovación del primer piso las personas que quieren conocer mucho más de la experiencia del DANI la visualización en la sala de capacitación del segundo piso y finalmente la experiencia de Bogotá abierta en la sala múltiple centro del segundo piso vamos a ir al refrigerio afuera están las personas del MITIC y de función pública quien los van a guiar a cada uno de los talleres les recordamos que nos vemos mañana de nuevo a las 8 y 30 para conocer otras experiencias en la jornada de la mañana en la tarde no tenemos el evento solo hasta el miércoles porque en la tarde tenemos obviamente la celebración del día de los niños los invito al refrigerio están presentes de las personas del MITIC y función pública para que los vien a los talleres nos llamamos con el salto gracias 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 les recordamos acaba el taller almuerzo libre y nos encontramos de nuevo aquí en el auditorio a las 2 y 30 de la tarde gracias hola y 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 Gracias.